Las noches de la Argentina están cambiando, a siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Lucas, estamos de vacaciones en San Bernardo. Somos de Córdoba y te estamos escuchando la noche paranormal. Y nos llamó la atención, te quería contar una historia de cuando yo era chico allá en Córdoba. Vos sabés que volvíamos de mi pueblo natal, me rotaran, íbamos hacia Córdoba con mi primo. Íbamos en el asiento de atrás, mi abuela manejaba y una prima de mi abuela. Y viajamos por el dique Los Molinos. Y vamos, en eso que íbamos viajando, en el medio del dique, vemos que sale una persona. Si te lo tengo que describir, sería un indigente. Ropa rotosa, el pelo despeinado, sucio. Sale desde la montaña y se cruza frente al auto. Mi abuela frena el auto a cero. Esta persona no miró nunca hacia el auto. No es cierto, se escucha un solo grito de mi primo, de mi abuela, de la prima de mi abuela. Y lo que más nos llamó la atención, aparte de eso, es que este hombre se cruzó hacia la izquierda para el lado del dique. O sea, cuando nos asomamos era un precipicio. Para ahí, hoy físicamente mi abuela no está más. La prima de mi abuela no está más. Y cuando nos juntamos con mi primo, recordamos esa historia. Y la verdad que se nos pone la piel de gallina. Bueno Héctor, te mando un saludo y muy bueno el programa. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Ulises, acá de Monterande, provincia. Bueno, yo no sé si esta es paranormal, pero es lo que me pasó a mí. Bueno, esto me pasó una de las tantas veces que me fui a dedo a misiones. No sé si era cansancio o si era algo que realmente, o sea, yo estaba ilucinando. Pero era más o menos calcularle esos de las 3 de la madrugada. En la cual miraba para el costado de las calles, ¿viste? O sea, de la ruta. Y sentí que se me venían, a ver cómo te puedo explicar esto. O sea, ¿viste? Como víboras y esas cosas, ¿viste? Como si fueran que se me subían por encima del cuerpo, ¿viste? Bueno. Bueno, y otra, ahí, o sea, te cuento rapidita, que creo que ya escuchamos más de una oportunidad. En la cual, o sea, tuve una pesadilla que estaba durmiendo yo, ya de noche. Y en la cual, clarito, veo, cosa contra la pared, del lado donde duermo yo, un perro negro. Así que nada, quiero aprovechar entonces, o sea, no sé cuándo está el doctor Laceras, si le podría llegar a preguntar, porque no es la primera vez que escucho eso sobre los perros. O sea, ¿qué significa cuando en tu sueño, o sea, te aparece un perro negro? Bueno, Héctor, de acá entonces, bueno, de parte Ulises, y entonces un saludo para todos ustedes ahí, que la radio está genial, está hermosa, siempre te escuchamos con ella. Nos recagamos de miedo, pero bueno, así es, bueno, saludos a la radio, y la radio está buenísima. Nos vemos. Muy buenas noches a todos. Héctor, en primer lugar, bueno, te escucho desde que empezaste acá en la radio, con Paranormal, sos un capo, se te quiere mucho, se te aprecia mucho. Te iba a decir, tengo un montón de historias para contar, así que si quieren llamarme me pueden llamar. Y bueno, yo viví en Capilla del Monte, cuento una cortita. Y estaba con una chica, que esta chica era clarividente, siempre veía cosas que yo no veía. Y estábamos bajando de la montaña, y vemos de lejos, ya estábamos en el pueblo, pero veníamos de ahí, vemos de lejos que viene como un punto de luz blanco. Y a las chapas, en, no sé, en cuestión de segundos, 10 segundos, 20 segundos, nos pasó por al lado de la cabeza que me tuve que agachar y correr para un costado. Y lo que vi era como una estela blanca, de una luz, no sé, medio transparente, y se fue para la montaña. Loquísima. Y así, cosas así, vimos un montón. Allá en Capilla pasaba todo el tiempo, cosas. Si quieren, después les cuento. Ah no, paren, paren un poco. ¿Por qué decimos del duende? Porque hace poco, bueno, en aquella época tenía estos dos hijos, Agustín y Mateo, y ahora tengo uno nuevo, una nueva adquisición, uno pequeñito de dos años. Entonces, estamos durmiendo todos, y yo siento que Galo, se llama este nuevo hijo que tengo, que Galo, en el medio de la madrugada, siento piecitos que salen corriendo, escucho los piecitos que se van de la habitación al dormitorio, del dormitorio a la cocina, y digo, Galo, ¿a dónde vas? Vení a acostarte. Y cuando me despierto, que me siento en la cama, miro, y estaban todos durmiendo, y yo pegué el grito así, porque sí, de Galo, ¿a dónde vas? Desconcertada. Así que ahí es cuando decimos, definitivamente, hay un duende picarón en nuestra casa. A pleno, ¿eh? La cantidad de gente que dice y afirma vivir con duendes o haber visto duendes es impresionante. ¿Qué tal, comanda? Bienvenidos. Bienvenidas, ocho y cuarto de la noche en la República Argentina. Gabriel, estás en el teléfono, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Luco, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto me pasó hace un montón de tiempo, estuve en un accidente yo, en la moto, y bueno, por este accidente, bueno, me corté la arteria y la vena. Me llevaron al hospital, me llevaron a un hospital y bueno, me hicieron una operación, y a todo esto me tenía que hacer un bypass, me sacaron la vena del pie y me la mandaron en el brazo, donde me había cortado. Bueno, cuando me estaban haciendo la operación, llega un momento que me empiezo a girar toda la camilla, digamos, en la cirugía, y empiezo a ver todo de color naranja. Se me apaga la luz, o sea, se me apaga todo, me miro yo de arriba, en toda la cirugía, cuando me estaban operando, me veo yo en color naranja, y después, bueno, se me apaga de vuelta todo, y siento como que voy cayendo, todo oscuro, todo oscuro, oscuro, me voy cayendo, la sensación que me estaba cayendo. Cuando caigo, es como caer en una escalera, me queda el brazo colgando, no me podía mover, y veía de al lado de abajo, veía todo como un color rojo, gritos, llantos y todas esas cosas. A todo esto yo no me podía mover, empiezo, o sea, me asusto, yo lo que no podía mover era los brazos, nada, directamente me podía mover nada más la vista, digamos. Cuando miro para arriba, la veo a mi mamá y a mi hija rezando. Cuando digo el nombre de mi hija y el de mi madre, se me apaga todo de vuelta, y me aparece como si yo estuviera en un cine, sentado con una pantalla grande, y toda la secuencia de toda mi vida, pasaba así como imágenes, imágenes de toda mi vida, hasta donde estuve el accidente. Sí. Así que, bueno, me despierto, estaba en la jugando agua, y me despierto, y veo la sala con todos los médicos, y bueno, me dicen que me tuvieron que parar el corazón, porque no podían operar, por el tema de la arteria, el corazón mombiaba sangre, y no podían operar. Entonces me tuvieron que parar el corazón a todo esto, y bueno, yo te comento todo como si hubiera pasado más o menos en mi cabeza, como si hubiera pasado una hora, una hora y media, con toda esta secuencia, digamos, ¿no? Sí. pero el médico cuando me explica toda la secuencia, me dice que me pararon el corazón 45 segundos, o sea, fue todo... Claro, fueron segundos, para vos fue mucho más tiempo, y toda la experiencia sobrenatural que viviste, ¿no? Sí, sí, y bueno, y eso me quedó, viste, en la cabeza, o sea, me queda todo guardado, y no me lo puedo sacar más. Qué bárbaro, gracias por compartirlo con nosotros, che, te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, esto, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Les puedo enviar un saludo a la gente de la custodia de seguridad que te escuchamos siempre? Obvio, loco, un abrazo para todos tus compañeros, compañeras que están ahí en la custodia escuchándonos. Dale, papá, muchísimas gracias. Gracias, loquito, un abrazo. Chau. Ocho de la noche, 19 minutos, ahí estamos abriendo la noche, noche de jueves, 22 de septiembre del 2022, para hablar en vivo conmigo, para contarme tu historia paranormal, pero que puede ser también sobrenatural, puede ser espiritual, mística, misteriosa. Llámame ahora al directo de la POP, 4-535-4204-011, 4-535-4204. Desde cualquier lugar de la Argentina, también te aclaro esto, no es que vos vas a llamar y vas a gastar un montón de teléfono a larga distancia, no, pegate un llamado corto, te toman los datos, Iván y Lautaro, y en un rato, nosotros te llamamos a vos, y no gastas nada. 0-11-4-535-4204. También podés mandar la palabra vivo al WhatsApp paranormal, desde ahora y hasta las 12 de la noche, usamos el WhatsApp paranormal, que es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número, te llamamos nosotros. 11-27-84-1073. También podés grabar un audio. Tomate dos minutos, grabá tu audio de WhatsApp y envíalo. 11-27-84-1073. Si vos no tenés una historia paranormal, podés ser un recolector o recolectora de historias. Pedile a tu gente que te envíen audios, contando sus experiencias y reenviame ese audio al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Ya tengo mi teléfono en la mano, podés empezar a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Me seguís en Instagram, mandame un mensaje privado, Héctor, te escucho desde dónde, en qué ciudad estás, en qué provincia estás, qué estás haciendo esta noche de jueves. ¿Me contás todo? Hace frío, no parece primavera, 12 grados en Buenos Aires, estaba llovinando, está especial para lo paranormal. Mandame un mensaje por Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Seguime primero y mandame un inbox. Héctor, te escucho desde dónde. Quiero saber todo. También podés escribir tu historia que yo la leo al aire. O podés mandarme tu teléfono por Instagram y te llamamos. Copiame tu número de teléfono, mándamelo por inbox al 11-27-84-1073 el WhatsApp o por inbox en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Yanina, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Sí. Mi historia básicamente se trata de una charla que yo tuve con mi mamá. En fin, la charla que ella me comentó a mí que le pasó a ella, no a mí, cuando ella era chica y bebé. Bueno, ella me contó esta historia porque una entre tantas miles de charlas que tuvimos, yo le comenté que yo no creía en duendes, ni en fantasmas, ni en esas cosas realmente. Y ella me dijo, mira, hija, yo te puedo contar una historia ahora y que a mí me pasó de chica, que me lo contó mi madre, lógicamente la madre de ella, que sería mi abuela, se la contó. Y dice que, bueno, básicamente esto remonta en el campo, en Paraguay, porque ella es nacida de allá. Y en esas épocas, en esos tiempos, mi mamá ya tiene 60 años y para ese entonces en Paraguay y en el campo la gente tenía a los nenes las casas, básicamente, vos no ibas a un hospital. Y bueno, ella nació y cuando nació, como nació de noche, lógicamente no la pudo llevar a bautizar en el momento, porque en el campo está esa superficie en que se dice que sí, una vez un bebé que nace, se tiene que bautizar como una protección, básicamente, para que, es lo que dicen ellos, los duendes, los demonios, o los fantasmas, no te lleven, básicamente, porque son, cuando naces, sos un bebé de alma pura, es lo que dicen. Bueno, esa noche mi abuela tuvo a mi mamá y, bueno, mi abuela del consenso le dijo a mi, a mi abuelo, que estaba presente, le dijo, bueno, yo voy a dormir, descansar, vos que até despierto. Ella, la tenía mi mamá entre brazos y a todo esto, obviamente que en el campo no hay luz, como acá, que acá hay electricidad, ya no. Mi abuelo se quedaba con una vela y con una mano, y con un encendedor fósforo, porque encendedor en esa época no había, en la mano, por si, esa casualidad que necesitaban luz. Mi abuela se ve que no estaba tan dormida, pero sí estaba descansando, básicamente, con mi mamá en brazos, lo que ella me contó, y que en una que mi abuela siente, como que, alguien le está como metiendo las manos, entre las manos de ella, donde estaba mi mamá, en brazos. Y ahí en ese momento, al toque que sintió eso, como que alguien estaba como abrazando a mi mamá, con manos raras, no sé cómo explicarlo, le dijo a mi abuelo, que es pantalón, le dijo, pantalón, por favor, prende ya la luz, le dijo, rápido. Y mi abuelo, en ese chispazo que hizo para encender la luz, básicamente, el fósforo, ¿no? Se vio claramente, supuestamente, lo que me contó mi mamá, que algo salía desde, o sea, como que pegó el salto desde la cama, hacia la puerta, y disparó de la pieza. Y a todo esto, mi mamá, cuando la vieron, ya no estaba más en brazos de mi abuela, y estaba a los pies debajo de la cama. ¿Y qué era eso que vieron? ¿Cómo lo describieron? Mirá, mi mamá dice que lo que ella cree, que la mamá cree, que para ella era un duende. ¿Un duende? Un malo que quiso llevársela a ella, y que no pudo, porque mi abuela, o sea, estaba entre dormida y entre despierta, pero sintió las manos, entonces se despertó rápido, mi abuelo prendió, hizo el chispazo de luz, y esa cosa, esa cosa rara, que fue, se fugó, rápido. Pero si, ponele que mi abuela estaba dormida, y mi abuelo recontra dormido, eso no sé que hubiera sido, que se la llevaba básicamente mi mamá, pero por suerte no pasó, pero a mi mamá la encontraron, en el pie de la cama, o sea, por debajo de la cama, no es que, estaba en la cama, ya estaba como, ya la estaba llevando, pero se ve que esa cosa, al ver la luz, la soltó y la dejó. Y por hoy, mi mamá me lo pudo contar, y ahí fue que yo cambié, mi pensamiento, digo, o sea, la que me contó esto, fue mi mamá, no es que me lo contó otra persona, es que no conozco, y mi mamá, para qué me va a estar mintiendo, diciendo cosas raras en la cabeza, básicamente, ¿no? está claro, Janina, gracias por contarlo, ¿eh? No, de nada. Te mando un beso, chau. Gracias, chau, chau, 8 y 25, llamanos, 4-535-4204. Héctor, yo llegué a la conclusión, que somos, y me incluyo, gente que irradia luz, me refiero a luz, como que somos gente sin maldad, y con voluntad de ayuda, los demás lo perciben, y a veces somos el tacho de basura, donde los demás transfieren, depositan, nosotros nos salimos del eje, absorbemos, pero nuestra esencia vuelve, siempre resurgimos, a veces no es intencional lo del otro, pero el imán es uno, volvemos a nosotros mismos, cuando nos desconocemos. Sandra de San Miguel, que buena definición, Sandra, a propósito de lo que les contaba anoche, de que alguien te pegue la mala racha, 11-27-84-1073, en un rato hacemos el adelanto, porque hoy hay doble historia central retro, además vamos a hablar por teléfono, con Mónica Cuello, que es la madre de Karina la princesita, hoy estuvo en intrusos, una gran charla con Flor de la Beito, el equipo, un rating super alto de intrusos, bien por mis compañeros, y cuando terminó la nota, Karina, la madre de Karina, Mónica, se acercó a mí, me dijo, Héctor, te escucho todas las noches, el programa está buenísimo, tengo muchas historias paranormales para contarte, bueno, le dije, Mónica, te llamo esta noche, así que en un ratito, hablamos en vivo con Mónica, la madre de Karina, la princesita, que según lo que me adelantó esta tarde, tiene muchas historias paranormales, está Mauro Campañolo en la puesta al aire de pop, bienvenido a la Argentina, Mauro, un beso a la Mona Carvallo, que hoy se quedó a descansar de su alergia intermitente, está Iván Cano, Lautaro Villamón en la producción, Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, dirigen la radio, yo me llamo Héctor Rossi, me quedo con vos hasta las 12 de la noche, nuestro ritual, la noche paranormal. Duendes y hadas, ángeles y demonios, presencias, que conviven en la noche paranormal, hasta la medianoche, en la pop, 101.5 Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Jorgelina, soy del barrio de Saavedra, y bueno, te quería contar lo que me pasó una noche, estábamos durmiendo con mi marido, y yo duermo del lado que da el pasillo, yo estaba dormida, veo hacia el pasillo, que viene hacia mí, como la figura de un extraterrestre, es decir, yo no le vi la cara, los ojos, nada, era simplemente la figura en negro, digamos, vos las diferenciabas, porque dentro de lo oscuridad, lo que sea, esa sombra negra se venía hacia mí, nada, es decir, no es que se detuvo, se dio cuenta que yo la miraba, y se fue, no, no, vino directamente, y yo pensé que venía a hacerme algo, pero yo sentí como que se metió dentro de mi cuerpo, bueno, a mi marido lo desperté, fue tanto el miedo que tuve, que lo agarré, los amarré, me dice, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y bueno, yo le dije, no, nada, soñé algo feo, dije, soñé algo feo, soñé algo feo, y bueno, me quedé pensando, qué era lo que había pasado, dije, viste, entre todas las cosas que uno piensa, digo, bueno, quizás fue un sueño, o por ahí mi alma se separó de mi cuerpo, y en ese momento volví a mi cuerpo, y yo lo pude ver, o en realidad, no sé, somos seres de otros planetas, que, que tenemos esta forma humana, pero que en realidad, hay otros seres que se meten dentro nuestro, pareces loco, lo que yo te estoy diciendo, pero bueno, es así como, como lo sentí, yo ahora te voy a mandar una imagen, más o menos, para que veas la figura, pero yo nunca pude ver, su cara, ojos, boca, o algo, o me habló, no, era todo en oscuro, que se venía hacia mí, bueno, te mando un beso enorme, los escucho siempre, y bueno, gracias por la compañía. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirá, estaba escuchando la radio recién, escuché tu historia, me parece increíble, loco, la verdad, terrible lo que te pasó, te loco, la verdad que, no puedo creerlo. Mirá, yo en el año 2018, me compré un auto con mi señora, a mí me costó muchísimo comprármelo, la verdad que me rompo el lomo laburando, yo y mi señora, para tener lo que tenemos, y nada, una vez, mi señora se fue de vacaciones a Santa, nosotros, en esa época, bueno, nos íbamos a tirar las cartas, para ver cómo venía todo, qué sé yo, un año anterior a esto, del año 2018, te hablo en 2017, la señora, esta, me dijo, que tenía mucha gente envidiosa alrededor mío, que tenía que ver con quién, con quién andaba, qué sé yo, qué jugué pan, bueno, en fin, en el año 2018, mi señora se va a Santa de nuevo, a visitar a sus padres, y yo estaba acá, en Buenos Aires, me quedé acá en Buenos Aires, por una cuestión de que yo tenía que seguir laburando, no tenía vacaciones todavía, y en fin, me llama mi señora, me dice, fui a la señora hasta que nos tira la carta, y me dice, me dijo la señora que vas a tener un accidente en el auto, y que tentativamente vas a quedar bien, o vas a quedar mal, me dice, y yo le digo, pero no, le digo, ¿cómo me vas a decir esto? le digo yo, cuando me llaman por teléfono, ¿cómo me estás cargando? le digo, no, eso me dijo la señora, me dice, no, no, que no puede ser, que no puede ser, no puede ser, Héctor, el 19 de noviembre del 2018, podés creer que estaba, primero, segundo, tercero, en un semáforo, y me chocó un camión de atrás, Héctor, supuestamente el camión erró para él, el semáforo se abonró, me chocó, me hizo mierda, o sea, está bien, no me pasó nada, porque esto era como que, o sea, te puede pasar algo, como que no, y nada, no sabes, loco, tremendo, tremendo, que una persona te diga eso, te vas a tener un accidente en auto, y que te pases, no lo puedo creer, y yo no tuve la culpa, 11-27-84-1073, hola, buenas noches, Héctor, yo soy la mamá de Mariano, que te había llamado, te acordás, hace una semana, comentarte, toda la mala racha que tuvo él, y la verdad, ahora, con tu, con tu historia, estoy más convencida, de que, de que es así, una persona te carga, de las malas energías, y mi hijo, las cargó, y por eso, está, y, con este gran problema, que hace cuatro años y medio, tuvo tantas cosas anteriormente, y después terminó, como, como te conté, con un gran accidente, pero bueno, te deseo la mejor suerte, y es por eso, que yo te decía, que yo me peleaba con el diablo, porque yo sí me peleaba, con el diablo, por mi hijo, me enojé con todo el mundo, pero no era así, era solamente una persona, la cual nos dejó la mala onda, con tu historia, la verdad, que ahora, creo en eso, te dije que yo no creía mucho, pero ahora sí creo, bueno, les deseo lo mejor, y la verdad, que escuché muy atentamente tu historia, y es verdad, tenés toda la razón, bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Héctor Rosy, en la POP 101.5 Hola Héctor, hola Mona, la mayoría de las veces, pasa de que, la gente es muy envidiosa, y por más que tengan la mejor onda, y esto y lo otro, se te termina cagando todo, porque es la envidia, se te pega a vos, ¿entendés? Es la envidia, es la mala onda, no te lo va a decir, ah, va a decir, puta, mirá, yo estoy buscando tal laburo, pero este flaco tiene tal cosa, y yo no puedo, y soy re capaz, y no puedo, conozco mucha gente así, la envidia es muy mala, por más que uno diga, no, 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 sí, el tipo te podría haber querido un montón, podría haber sido, no sé, uno de tus mejores amigos, pero en el fondo, el tipo, te envidiaba, y la envidia es malísima, es muy mala, por eso yo, ¿viste cuando te dicen, cuando tenés algo bueno, contalo recién, cuando ya le tenés todo hecho, y que, también a veces tenés el problemita, de que, capaz que después se te da vuelta la tortilla, la envidia es malísima, tengo mucha gente alrededor mío, no por mí, eh, sino con otras personas, que vos decís, ah, mirá, este boluda, está trabajando, y gana tanta plata, y yo, estoy acá, y no gano un soto, la envidia, es terrible, es terrible, me ha pasado, en lugares de decir, llego con toda la energía, y me voy con una energía de mierda, que hay tanta mala vibra, en todos, y vos los ves todos, que ganos la risa, pero es tanta la mala vibra, que hay en ese lugar, que vos llegás a tu casa, onda, como si te hubiesen dado, unas buenas cachetazos, una buena peña, o como si estuvieras en pedo, de la mala onda, que te traes, así que, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado a quien le hablas, y a quien le contás tus cosas, mucho, mucho cuidado, un beso, los quiero mucho, que sigan bien, besos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy, en la noche paranormal. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Adri de Reconquista Santa Fe, te cuento una, de que sí, la mala racha te la pasan, y también, pasan la mala onda, como se le dice, ¿no? A mí me pasó lo siguiente, hace varios años atrás, me estaba llevando a un amigo, a su trabajo, justo había llovido antes, fuimos por camino de tierra, ¿no? ¿Dónde va que nos caímos? Porque rebalamos en barro, y caí en el barro, aunque vos no lo creas, me quebré la rótula. Bueno, llegué a mi casa, todo, me pusieron un yeso, del tobillo hasta arriba, totalmente inmovilizada, bueno, pasó el tiempo, me dieron 30 días de reposo, me vi a una señora, de acá, cerca de la zona, de la Lola, y, bueno, me dio para que me ponga algo, para el dolor, y, digo yo, me parece, me resulta, realmente extraño, de que me haya caído en barro, y me haya quebrado, cayendo en barro, o sea, porque, todo blando, eso es imposible, me dice, lo que pasa, de que a vos, te miraron a la cara, y te desearon, que te pasara algo, que no pudieras caminar, y tomaron mate, junto con vos, en tu trabajo, entonces, le pregunto a la señora, si me podía decir el nombre, de la persona, que la cual, me lo, me había tirado la mala onda, digamos, la mala racha, y, bueno, y me dice, vos te vas a dar cuenta sola, porque sola se va, a, como a tirarse sola, la viste, un día, agar, bueno, me habían sacado el yeso, me vestí espléndida, me voy a mi lugar de trabajo, entro caminando, como una diva, y se me viene esa persona, y me dice, ay, mira vos, que bien que estás caminando, no pensé, que ibas a quedar tan bien, ahí calzó el hacha, no, ahí me di cuenta, quién era, una compañera así, de que iba, y que es, no, gualichera, recontra, gualichera, bueno, doctor, esa es mi historia, espero que, te haya resultado interesante, ya te digo, toda esa persona, que lleva mala racha, o que te le tira la mala onda, y todo eso, siempre digo lo mismo, yo, nunca escupas para arriba, porque la escupida, siempre te caiga encima, no le decís mal al prójimo, porque siempre algo te pasa, todo se devuelve en esta vida, y dicho y hecho, a ella le pasó, que algo peor le pasó, ojo, no estoy contenta, pero, veo que existe, la, justicia divina, bueno, doctor, te mando un beso, saludos a mis hijas, saludos a Reconquista, muy bueno el programa. Una más. Hola, buena noche, Héctor, ¿cómo te va? Hablas, Eiquiel González, del Partido San Vicente, de Alejandro Cor, realmente vivo, te cuento, hubo una pesadilla, horrible el día domingo, a la madrugada, vos sabés que soñé, que lo fui a visitar a mi abuela, en el cementerio, era seis y media, siete menos cuarto, y el cementerio de San Vicente, se cierra a las siete de la tarde, y para mí fue como un invierno, seis y media, estaba medio oscureciendo, y cuando me di cuenta, ya estaba prácticamente cerrado el cementerio, no la pude entrar. Cuando volví en el auto, entré en el auto, y había tres personas, dos varones y una mujer, que eran muertos, vamos a decir, ahí del cementerio, y subo, y bueno, y no se bajaron, y me agarró la desesperación, mal, mal, y paré el auto de ahí, que es cinco, diez cuadras, y abandoné el auto, fin de una casa, golpear, golpear, la puerta de un vecino, no sé, y salieron a atenderme, a ayudarme, pero mal, y después el otro día, pasó dos días, y me enfermé mal, 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 te digo la verdad, me asusté en el año, el peor susto de mi vida, te mando un abrazo enorme, 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 y abrazo para todo el grupo, está buenísimo el programa, y que lo vengo escuchando con mi hijo, creo que ya hace muchísimos años, del 2007 para el 2008, así que, mucho éxito, y lo mejor para vos, Rosy, ya sabemos que soy un ganador, y no te preocupes, que vas a ganar Martín Fierro, ya ganaste, lo más importante, ganaste a la persona, que te sigue noche a noche, y cada vez somos mucho más, abrazo enorme. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal, Héctor, buenas noches, sabés que no puedo dejar pasar el audio, que mandaron recién el oyente, de que le estaba yendo todo mal, que se le rompe el auto, que lo de las entrevistas y demás, mi 2020 fue igual, todo el año, me llevé un abuelo, me quedé sin laburo, empecé a repuntar con un emprendimiento, me agarra COVID, tenía un coche en ese momento, que se me rompía por todo, me levantaba, estaba pinchado, falleció mi tío después, terminé con una relación, de hacía 5 años, vos sabés que un amigo, me dijo, de bañarse, es creo reventar, es bañarse con vinagre, lo hice ya de la desesperación, del año de mierda que tenía, después de, de bañarme con eso, sumado a alejar gente, que yo sentía, con lo que estaban hablando, de las malas vibras, me empecé a ir bien, de un día para el otro, me llamaron de un laburo, yo soy técnico en seguridad y higiene, me llamaron para mi título, hoy en día estoy re bien, pude cambiar el auto, el laburo me va de 10, me ascendieron ya como 2, 3 veces de lo que voy, de lo que estoy en la empresa esta, así que bueno, si le sirve, buenísima la radio doctor. Buenas noches, mi nombre es Walter, soy de Florencio Varela, en mi caso si, me pasó algo, que interpreto, que me pasaron una mala onda, porque me fue mal, y me está yendo mal, en estos momentos, he gastado mucho dinero, en arreglar mi auto, me cuesta llegar a fin de mes, bueno, algunos problemas familiares, y bueno, yo pienso que, es algo así, como que, me pasaron, una mala onda, o algo por el estilo, y la verdad, no sé como revertirlo, o salir de todo esto, así que bueno, quisiera, si me pueden dar algún consejo, puedo mejorar, mi calidad de vida. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, me identifico, la verdad, muchísimo con tu historia, porque yo, pasé algo muy similar, más o menos, en la misma época, pero con una pareja, te escuché muy atenta, cuando decías que te desconocías, hasta, te preguntabas, ¿cómo hago esto, si yo no soy así? Bueno, a mí me pasó lo mismo, de ser una persona independiente, de ser alguien, con decisiones, pasé a ser dependiente, todo mal, todo mal, perdí la confianza en mí misma, el tema es que terminé, con esa pareja, y me quedé, como, con un montón de preguntas, re vacía, y, y de alguna manera, tenía que recuperarme, no confiaba en nadie, así es que, creé una página, una página de reflexiones, donde yo publicaba, reflexiones de otras personas, pero también las mías, con preguntas, con respuestas, y en el publicar, me iba nutriendo, de todos esos conocimientos, y fue como una autoayuda, hasta que recuperé mi esencia, es hasta el día de hoy, que creo, que esa persona, fue mi mejor maestro, me enseñó a, a recuperar, la esencia, empecé a, a confiar de nuevo en mí, y a endiosarme, entre comillas, como dijiste vos, en el estado de Dios, es hasta el día de hoy, que tengo la convicción, de que, bueno, ahora yo estoy sola, pero, no porque me falten oportunidades, sino porque, aprendí, a, reconocer a las almas, ya no ir por el gusto físico, porque, si es lindo, si es flaco, no, 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 creo que, a partir de esas experiencias, uno empieza, a vibrar, y busca, esa vibración, en las otras personas, o sea, uno, debería buscar, una energía similar, en las otras personas, para, para no perder su esencia, y bueno, es hasta el día de hoy, que yo, realmente, me, me siento, me siento muy bien, dejé muchas cosas atrás, muchas personas, que igual me robaban la energía, también tengo mis, mis amuletos, y bueno, o sea, me veo mi casa, no entra cualquiera, a mi casa, también eso, es importante, así es que, la verdad, que, te felicito, y sé que fue así, doy fe, porque yo, te escuchaba, en el 2017, sé por todo lo que pasaste, y la verdad, que, ahora, estás como querés, creo, y yo también, Ángela de Comodoro. La vida al aire, según Héctor Rosy, La Pop. Estás escuchando, a Héctor Rosy, hasta la medianoche, acá, en La Pop, 101.5. Un show de la noche, con 49 minutos, estamos en vivo, en La Pop, gracias por escucharnos, esta es la noche paranormal, si me quieren seguir, en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, los leo a todos, y a todas, arroba Héctor Locutor OK, Héctor, yo tuve un sueño, con un conocido, se veían fotos de él, veladas, como si fuera una misa, en lugar lleno de gente, solo reconocía a una, en el sueño yo no entendía, si la persona había fallecido, que la cosa, es que, lo conté, nos reímos un rato, era la loca que soñaba con él, dos semanas después, quedó internado en coma, en estado reservado, hoy en día, pudo salir adelante, él está bien, pero siempre recuerda, mi sueño, así tengo varias historias, pero a veces, no las cuento, porque no quiero pasar por locas, soy Verónica de San Martín, Héctor, soy Ailín de Lanús, quería contarles, que cuando yo era chiquita, tenía siete años, estaba jugando, en la casa de mi abuela, se me ocurrió, salir a correr, por todo el patio, me tropiezo y me caigo, y recibo un golpe muy fuerte, en la cabeza, yo no sé si fue el golpe, pero cuando levanté la vista, vi a una persona muy alta, con un tul negro, que me observaba, y me apuntaba con un dedo, me asusté muchísimo, estaba pálida y asustada, pasaron algunos días, le conté a una amiga, ella nos comentó, que esta persona vestida de negro, según lo que le decían, personas espiritistas, era la parca, nos contó, que mi prima Noelia, había jugado, a un juego diabólico, que había cortado, ese juego de la copa, y que también vio, a una parca, con una nena vestida de blanco, con la cara demacrada, esto nos pasó, durante varios años, tuvimos que bendecir el lugar, para que esas entidades, dejaran de molestarnos, Gustavo, ¿cómo te va? buenas noches, buenas noches, Héctor, ¿cómo andás? ¿todo bien? Bien, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia, bueno, vale, eso pasó hace más o menos, dos años atrás, yo soy personal de seguridad, de la empresa Libres, y de paso, son mis compañeros, que seguramente, están prendidos a la radio, saludos, mira, justo una noche, estaba comiendo, en una guardia, en un parque industrial de Bustaco, y, estaba comiendo, lo más bien, no, yo no creo en nada, nunca me pasó nada, paranormal, nada, ¿viste? y, estaba comiendo, justo llamando a mi señora, estaba, estaba con todo normal, viste, sigo jugando en el vaso, también, estaba hablando justo, y en un momento, y, en un momento, el vaso se mueve, ¿viste? me mueve como, como para mí, el vaso, sí, y, me quedó duro, viste, y mi señora me dice, ¿qué te pasa? porque estábamos justo en videollamada, y, me dice, ¿qué te pasa? mira, le muestro el celular, o sea, cuando está el vaso, y me dice, no, como que quedamos luego, ¿viste? y cuando dijimos, no, los dos juntos, el vaso dejó, me hace, creí, jamás me había pasado así, ¿lo vieron los dos? Los dos juntos, los dos juntos, hasta el día de hoy, le hablamos de esto, ¿y qué creen que fue lo que pasó? Y, fue capaz, una señal de, de mi mamá, que se yo, justamente había fallecido, un par de meses antes, ah, bueno, y, para mí lo tomé por esa, claro, pero la verdad, es la primera vez, que me había pasado así, gracias por compartirlo, che, te mandamos un abrazo, muy bien, gracias, saludos a todos, chau loco, estamos en vivo, gracias loco, gracias, 11 27 84 10 73, la palabra vivo, al whatsapp paranormal, 11 27 84 10 73, a mí me pasa, cuando una persona, de la familia, viene a casa, o la veo, en una reunión familiar, al otro día, me pasa algo malo, ni que hablar, si cuento un proyecto, seguro que no se me da, yo lo relaciono, mucho con la envidia, desde hace un tiempo, me di cuenta, que hablo, lo justo, y si no, hablo pavadas, nada de proyectos, y si viene a casa, cuando se va, ventilo todo, y prendo saumerios, besos, Axel, estás en vivo, cómo te va, cómo le va Héctor, buenas noches, buenas noches, te escuchamos, bueno, voy a tratar de hacerla corta, bueno, esto me pasó en Guernica, en zona sur, donde empezábamos a construir recién, no había, muchas casas, como hay ahora hoy en día, que sigo yendo, los fines de semana, y, normalmente, con mi hermano, veíamos siempre, tipo dos, tres de la mañana, tipo sombras, más o menos, en la, lo que era la ventana, y siempre, seguía un camino, como para que salgamos afuera, y siempre estábamos asustados, después de, un tiempo, un amigo le recomendó, como para que vaya a la iglesia, o sea, todo esto fue, no tiene nada que ver con este, sino que, se empezó a meter un poquito más, en el tema de la iglesia, después un día, a la madrugada, estaba todo oscuro, y él empieza tipo, como a ahogarse, y yo fui rápido, a prender la luz, y escucharon a mi hermano gritando, y como que alguien lo estaba, ahorcando, digamos, y él empezaba a saltar, y no, no paraba, mi viejo, lo golpeando atrás, pero no tenía nada que ver con lo que es, con el éxito de gas con saliva, eso es, un ratito, no es, dos minutos, fueron un rato largo, creo que duró tres minutos, y, luego vi a mi hermano, de color, ya violeta, que se quedó, sin aire, sin nada, y, después, bueno, se durmió, y a eso de las cinco de la mañana, le mandó un mensaje, una chica, que supuestamente, tenía como conexiones, tipo, con el tema de las energías, también iba a la iglesia, y le nombró, el espectro, digamos, del que fue el que le hizo daño, o sea, le mandó directamente el mensaje, la chica, desde ahí, nos quedamos, siempre pensando con mi hermano, a veces, no se lo vuelvo a decir, porque, sigue teniendo miedo, él todavía sigue viviendo en ese lugar, que bárbaro, gracias por compartirlo, Axel, dale, gracias a todos, Héctor, un abrazo, querido, Héctor, y para normales, soy de Tucumán, prefiero no decir mi nombre, hace unos años, tuve algo que se llama, secuestro de material discal, en la columna, es una especie de hernia de disco, que tiene la particularidad, de que se reabsorbe solo, ya que está desprendido del disco, y al no recibir nada del cuerpo, fluidos y sangre, se termina secando, y reduciéndose a nada, directamente no es necesario operar, lo que me pasó fue lo siguiente, estaba en la sala de espera del hospital Padilla, aquí en Tucumán, esperando que me vea el traumatólogo, había empezado a sanar, me dolía menos, y ya podía caminar mejor, en eso vino una señora, muy desarreglada, quejándose, de su dolor de columna, y me empezó a contar, todo su malestar y dolor, me agarró de imprevisto, tomó mi mano, para que yo tocara, la zona de su columna, donde le dolía, le toqué y saqué la mano, y ella se fue, la situación es que no la vi más, y yo comencé a desmejorar, el dolor en mí, empezó a perpetuarse, y el material discal, no se reabsorbía, finalmente me tuvieron que operar, y el dolor seguía igual, los médicos no se explicaban, qué pasaba, pasaron unos años, y empecé a encontrarme, con algunas personas, que trabajaban con energías, y diferentes terapias, y ahí recién pude comenzar, a recuperarme, hoy cuando miro hacia atrás, siento que todo fue una pesadilla, pero esa señora, me usó a mí, para liberarse de su dolor, que estén bien, esta historia es real, quédense con nosotros, las 8 de la noche, con 57 minutos, nos tomamos 2 minutos de Tandy, seguimos en vivo, no se vayan, hay sucesos que no podés explicar, pero si contar, mandanos tu historia por whatsapp, 11 27 84 10 73, la noche paranormal, hasta la medianoche, escuchás, a Héctor Rossi, en la noche paranormal, paranormal, 9 de la noche y un minuto, en la república argentina, hoy en intrusos, estuvo de invitada, Mónica Cuello, que es la madre de Karina, la princesita, hablaron de todo, con Florencia de la B, de hecho van a estar pronto, de nuevo, ella va a estar otra vez, quedó, quedó como en el tintero, gran parte de la entrevista, por falta de tiempo, hablaron de la vida, de la carrera de su hija, de la vida dura, que ha tenido Mónica, pero cuando terminó la entrevista, detrás de cámara, Mónica dijo, yo tengo historias paranormales, enseguida, la fui a saludar, ella conocía este programa, porque muchos familiares y amigos, le hicieron saber, que existía la noche paranormal, y hoy está en vivo con nosotros, para contarnos algunas de esas historias, Mónica, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero gracias por tus palabras, por todo lo que me dijiste hoy, la verdad que me quedé, este, muy emocionado, después de escuchar tu historia de vida, pero fundamentalmente, porque tenés historias paranormales también. Sí, sí, no, nada que agradecer, y yo les agradezco a todos ustedes, por, por tanta bondad, y por tanto respeto, la verdad que me sentí súper cómoda. Oíme, cuando terminó la nota, vos dijiste que tenías historias espirituales o paranormales, y cuando hablamos antes del programa de radio acá, también me dijiste que en general, cuando te juntás con familia, con amigos, surgen estos temas, porque entiendo que mucha gente vivió, de la que frecuentas, fenómenos paranormales. Yo quiero escuchar los tuyos, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué cosas te pasaron? Bueno, esto yo puedo contar, hay varios, pero tendría toda la noche para contar. Voy a contar de lo último que pasó, que es lo más, y es, no es tan extenso. Bueno, yo fui a cenar a la casa de unos amigos, y como es muy tarde, no me gusta que me venga a buscar cualquier persona, entonces yo tengo un chico conocido, que es Uber, ¿no? Se trabaja de eso. Sí. Y se llama Cristian, y bueno, le mando un beso, porque le dije que le iba a contar, le pedí permiso. Bueno, un beso a Cristian. Un besito a Carlita, y a todas las chicas, y todo. Mira, era en Olivos, la reunión esta, entonces lo llamo, y por dos de la mañana, bueno, viene y la agarra para el lado del cementerio de Pelliza. Entonces, me dice, almo, le digo, yo, justo por acá, ¿qué me va a pasar? Le digo, yo, pero en tres horas, ¿viste? Porque no, no, este, no me da la cosa, es que no me da así como, ni miedo, ni nada, pero, respeto, ¿no? Bien. Y entonces me dice, Uber, me dice acá, en el cementerio, dice, me han contado cada cosa, y bueno, en eso estábamos hablando, qué sé yo, le digo, que a mí me comentaron, ¿no? Que dicen que cuando vas a un cementerio, tenés que cerrar las manos, apretar los puños, porque ahí sí que hay almitas, que están así a la deriva, y de pronto, se, te agarran de la mano, y vos te lo llevas a tu casa. Eso me dijeron, ¿viste? Entonces, como que, yo le contaba eso, y vos sabés que, claro, él iba manejando, entonces yo lo miraba a él, mientras hablaba, qué sé yo, y de pronto, lo quedo mirando así, digo, ¿qué hago? ¿Le cuento? ¿No le cuento? Porque tenía miedo que él tenga miedo. Claro, claro. Entonces, y yo, vos sabés que, viste, uno mira a otra persona, y es como que tenés, este, una vista panorámica, hacia los costados, ¿no? Y vos sabés que yo veo atrás de él, sentado, pero, te juro que fue algo, veo un hombre de traje negro, sentado bien atrás de él, con una camisa blanca, y tenía el pelo oscuro, pero la piel era muy blanca, muy blanca. Entonces, yo me quedé mirando, y después miré hacia atrás, ¿viste? Para ver si se desvanecía eso, y no, estaba ahí, ¿viste? Entonces, bueno, le digo yo, bueno, no, mirá, porque también pensando que, viste, que por ahí, no es algo muy bueno, ¿viste? Y llega a pasar algo, este chico, trabajando, o algo, me voy a quedar con el, viste, con el cargo de conciencia. Entonces, le digo, mira, Cris, este, mira, hijo, le digo, no sé si vos tenés miedo, qué sé yo, pero, yo, miré hacia atrás tuyo, y atrás tuyo venía sentado, este, un, un hombre con un traje negro, así, así, y, pero, viste, parecía un traje, unos jaquets antiguos, ¿no? Claro, a ver, para, para entender cómo estabas vos, y dónde estaba él, vos estabas parada en el cementerio, y él te viene a buscar, en el auto. no, él me pasó a buscar, íbamos en el coche, justo pasamos, por, justo por la calle que es Pelliza, pues al cementerio de Olivos. Y, bueno, viste, como era tan tarde, un alma ahí, entonces, él me dice, uy, no sabés las cosas que me cuentan, cuando pasamos por los cementerios, o sea, y yo, entonces, bueno, en eso que estábamos hablando, yo veo eso, entonces le comento. Pero vos lo viste sentado a esta figura, la viste sentada en el asiento trasero del auto. Y, bueno, entonces le comenté a este chico, y me dijo, ay, Manny, por favor, no me digas eso, porque me, viste, bueno, entonces yo le digo, mira, te lo comento, porque, viste, por ahí, yo, viste, no soy de, de tener esos, ay, como se dice la palabra, no me sale, cuando es. ¿Premoniciones? No, eso que uno, como, superficiosa. Ah, ok. No es este, que soy así, entonces, pero por las dudas, viste, que las hay, las hay, entonces le digo, por las dudas, no vaya a ser que pase algo, me voy a quedar con el cargo de conciencia, por favor, te pido, y entonces me dijo, no, Manny, yo voy a hacer una cosa, que, bueno, no, no, no es miedo lo que él tenía, pero también sí, esa cosa, de que si llegara a pasar algo, viste, para qué, más vale, prevenir, y después me llama, viste, y me dice, no, Moni, mirá, fui, le tiré agua bendita, no sé qué, pero algo parecía como que, me hacía hacia atrás, como que, que no salga a trabajar, y me quedé en mi casa, me dijo, y es como que, me decía, gracias, Moni, gracias por, por haberme lo contado, porque es como, viste, esa, duda, no, de que pase algo, y, bueno, eso es, lo que, lo que me pasó últimamente, viste, después, bueno, cosas como, haber visto, en una casa, eh, vi una almita caminando, y eso sí que lo vi, pero, súper, súper, nítido, patente, viste, era la casa de un, de una persona conocida tuya, que visitabas, sí, eran de mis ex suegros, bueno, y, yo estaba hablando con mi suegro, en ese momento, estábamos en la mesa, y, en eso, yo miro, lo miraba hacia la cara, y era como que, había algo raro detrás de él, viste, había un pasillo, que, salía del garage, se comunicaba al dormitorio de ellos, viste, entonces, yo veo, que de un espejo, sale un, un, parecía, bien, era un alma, era porque se veía, a través de, de esa imagen, viste, y era una señora, con pelo cortito, viejita, chiquitita, que caminaba, arrastrando los pies, tenía una pollerita, azul, oscuro, y un, suetercito, color beige, viste, entonces, me dice, claro, yo, andás a ver, que me quedó, la cara, pálida, no sé, y entonces, me dice, mi suegro, en ese momento, me dice, ¿qué viste? me dice, ¿no? y entonces, le digo, no, no, si yo les cuento, no me van a creer, entonces, no, contame, contame, y entonces, le cuento, lo que le conté yo, como había visto, la señora, que era mi suegro, en ese momento, me dice, espérenme un momento, se va, a, a su habitación, y me trae un cuadrito, que yo nunca había visto, y era la abuelita, era la mamá de mi suegra, en ese momento, ¿no? que había fallecido en esa casa, y vos sabés que en el cuadro ese, que ella lo tenía muy guardado, en su placar, estaba vestida exactamente, igual que, que lo que yo había visto, y era esa persona, yo no sabía que había muerto ahí, ¿viste? y dice que ellos escuchaban, decían, porque ya ellos tampoco están en estos momentos, pero, este, decían que ellos escuchaban, ¿viste? los pasos, como, que arrastraban los piecitos, ¿viste? cuando al caminar, ¿viste? como hacen los abuelitos, y bueno, pero no, no me dio miedo, ¿eh? lo que sí siempre tuve eso, de que ponerme a orar, ¿viste? claro, a orar, y, pero, bueno, esas cosas, y, eh, no sé, yo no es que, que yo te comente, que yo tengo, uy, premoniciones, ni nada por el estilo, lo único que sí te puedo contar también, si tenés tiempito, sí, obvio, y eso es algo, sí, que lo pueden corroborar, porque se lo conté a todo el mundo, ajá, yo trabajaba en una farmacia, y vos sabés que, bueno, yo viste, vengo de, de la, del trabajo, que se yo, y me dice, este, no, Mónica, no, vengan mañana, porque van a hacer, este, no sabían si iban a hacer o no, porque era, el censo, ¿viste? Ajá. Fue en el 2010, ¿no? Bueno, entonces, me dicen, este, no, no sabíamos, que sí, que no, bueno, después me avisan a la noche, no, este, no, no vengan, porque, eh, se da sueto, va, tanto cerrado, que se yo, bueno, me voy a dormir, me despierto, pero, no sabés, tengo un sueño, que veo, no sé si decir su nombre, pero, yo lo conté a todos, le conté a mis hijos, le conté a, a, como es, el trabajo, a la gente, todo, que trabajaban conmigo, y me dicen, uy, ¿cómo amaneciste hoy? Nos hicieron ir igual, ¿viste? Sí. Ay, no saben, le digo, tuve una pesadilla, que no, no les puedo explicar, ¿qué pasó? qué sé yo, yo siempre fui así, viste, de hablar fuerte, más que nada, pasaba lo mejor posible, y entonces, le doy una pesadilla, no saben, soñé, ¿puedo decirlo? Sí, lo que quieras. Soñé con Cristina Kirchner, le digo, ¿por qué yo voy a soñar con Cristina Kirchner? Le digo, ¿viste? La soñé pobrecita, estaba toda vestida de negro, y lloraba, y lloraba muchísimo, y yo decía, pobre, ¿no? Es horrible ver a otra persona llorar, ¿no? Claro. Pero no sabía que le pasaba, entonces ella se acerca y me abraza, y me abraza, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y bueno, les conté eso, y el día del censo, que no teníamos que ir, porque nos avisaron que no, al final que sí, que no, que sí, que no, bueno, me quedo en mi casa, a las 10 de la mañana, viene mi hijo, y mamá, mamá, dice, mamá, por favor, despertate, yo, ¿qué pasa, híjole? Yo voy, quería dormir, mamá, no sabes quién falleció, me dice, pero no sé, mi amor, ¿qué pasó? Yo pensé que alguien de mi familia, falleció en Cristina Kirchner, me dice, pues este día, claro, el día anterior lo había soñado yo, la puedo contar, pues se la conté a todo el mundo. No, pero además, es tremendo, porque vos tuviste una premonición, con la imagen puntual de Cristina, como de luto, de luto, llorando. estaba vestida de negro y llorando, pero yo, nunca me hubiera imaginado, que iba a pasar algo así, y, bueno, me daba mucha pena, viste, de verla llorar, pero no sabía qué era lo que pasaba, y no, y bueno, de ahí es como que, cuando fui al otro día al trabajo, me decían, lo único que te pido, por favor no sueñes conmigo, claro, claro, viste, no, no querían, ni que toque el tema de nadie, viste, pero bueno. Evidentemente sí tenés un don, por esto que contás, que es fuerte, pero por todas las experiencias que viviste, donde podés ver entidades, o espíritus de personas que fallecieron, evidentemente vos tenés un don, Mónica. Bueno, yo siempre quise ahondar en esos temas, pero viste, como que me da, como que no sé, porque viste, no sabes, la vida no me dejó confiar mucho, casi nadie. Claro. Y bueno, eso, pero me hubiera encantado, tener alguna conversación, comunicarme con alguien, para saber qué es lo que pasa, ¿viste? Claro. No, tengo muchas cosas. Te hago una, te hago una última pregunta, y en todo caso, otro día vamos a volver a charlar, porque se nota que tenés experiencia, y viviste muchas cosas, pero tengo una duda, que tiene que ver, con esta posibilidad que vos tenés, o este don, pero en relación a quizá algún familiar tuyo, vos no tuviste un encuentro con alguien de tu familia, que haya fallecido. Ay Dios, no podés preguntarme eso. Sabés que, ¿vamos a contarlo? Sí, obvio, por eso te lo, mira, yo creo que también soy perceptivo, por eso te hago esta pregunta, yo no hablé antes con vos, no sé nada. No, no, de esto no, nunca hablamos. Mirá, yo en el 96, este, me separé del papá de los chicos, y yo trabajaba muchísimo, pasó un año, en el 98, yo la verdad, no, no me, no iba al médico, no me hacía ningún control, ¿viste? Yo tenía que trabajar y trabajar nada más, ¿viste? Y bueno, la cuestión que, un día, yo no me di cuenta que no menstruaba, ¿viste? Y bueno, tuve una, se me hizo un quiste en el ovario izquierdo, entonces, bueno, un día, claro, yo iba, venía, volví a trabajar, un día me levanto, fiebre, mal, 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 bueno, me desmayo, me llevan, me arrastré y me llevan al hospital. Quirófano urgente. Y bueno, y en el medio del, te lo hago así rápido, este, de la operación, eh, vos sabés que, yo sentí, que yo me levantaba del, era como que yo vi, que me llevaba, el mismo camillero, que me llevó al quirófano, este, me llevaba en una silla de ruedas, por un pasillo, ¿viste? blanco, que era el hospital. Sí. Y entonces yo lo miraba, y era el mismo muchacho, entonces, le digo, ¿qué pasó? Y entonces me dice, nada, nada, tranqui, dice, lo único que sí yo, te puedo llevar hasta acá nada más, después de ahí, te vas a tener que, movilizar vos sola, me dijo, ¿viste? Digo, bueno, está bien, ¿viste? Bueno, me levanto de la silla y lo veo que él se va, y, me levanto, miro, y quise dar un paso, y cuando veo, el piso era como que se terminaba, todo el mundo ahí, ¿viste? Hasta la construcción del hospital, todo terminaba, era la nada misma, ¿viste? Entonces yo me digo, ay Dios, si doy un paso más, me voy a caer, y bueno, miro, y allá a lo lejos veo un horizonte, ¿viste? Una línea en el horizonte, una línea negra, pero era perfecta, ¿viste? Entonces yo digo, ¿qué es? ¿viste? No sé si ir hasta allá, o qué pasaba, y no me moví, me quedé ahí, y en eso veo que esa línea se asomaba hacia mí, venía, venía con una velocidad hacia mí, y cuando se va acercando veo, que era una fila infinita, de gente que estaba una al lado de la otra, vestidas todas de negro, ¿no? Y se acercan, toda esa línea se acercaba, yo veía un montón de gente de un lado, un montón de gente del otro, y bien enfrente mío, estaban, varias filas así, estaban, bueno, mi papá, mis abuelos, mis tíos, que fallecieron, y la abuelita que me crió, que tenía usado un bastoncito, ella estaba delante de todos ellos, entonces ella, ¿viste como las cintas que transportan en, en, la mercadería? Sí. Bueno, así era como que ella venía hacia mí, entonces yo cuando los veo le digo, hola, hola, ahí está, tenía una felicidad yo, de verlos, entonces le digo, ¿cómo están? Y entonces mi papá me contesta, me dice, con su bastón también, y me dice, ahora bien, me dijo, ¿viste? Y entonces le digo, ay, qué lindo verlo, le digo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, este, tenía una felicidad que no lo podía creer, ¿viste? Y se acercaba, se acercaba la abuelita que, que me crió a mi prima Cristina y a mí, que ella nos enseñó todo a nosotras, y me estira la mano, ¿viste? Entonces, me acuerdo, me acuerdo patente, la mano de ella como me apretaba para que yo vaya hacia ella, y entonces cuando yo voy a dar el paso, para ir al lado de ellos, les digo, ay, esperen, porque saben una cosa, quiero que conozcan a Karina Ezequiel, y entonces le digo, Karina, me doy cuenta y gritaba yo, Karina Ezequiel, Karina Ezequiel, vengan, yo gritaba como loca, y en eso, cuando yo empezó a gritar, Karina Ezequiel, Karina Ezequiel, la abuelita me suelta la mano, y yo siento que me iba cayendo hacia atrás, me iba cayendo, y con la caída, ya iba como hacia acostada yo, y me miro y me veo en el, ahí en la sala del quirófano, y veo a la gente que están operando todo, y siento cuando caigo, ¿viste? pero un golpe, un golpe que no se puede explicar, un golpe en el alma fue eso, ¿entendés? Y bueno, eso fue que, yo creo que a partir de ahí, también este, yo empecé a ver, de otro modo todo, ¿viste? porque, yo dije, tal vez no era mi momento, o tal vez porque, yo no me podía llevar a mis neres, me quería quedar con ellos. Claro, claro, estuviste al borde de la muerte real. Sí. La verdad, y todo lo que contaste, ¿no? Te estaban ya como recibiendo, tus familiares del otro lado. sí, sí, me dio la mano, y yo, este, agarré su mano, y sentí la fuerza que ella, me dio como para que yo dé el paso, porque, ¿viste que te decía que era la nada misma? Estaba en el hospital y nada, era como todo algo, yo no vi luz, no vi nada, era todo como, lo que sí parecía, era algo celeste, como que estuvieran las nubes, ¿entendés? Ah. Algo así. Y, y bueno, no sé, pero, yo a partir de ahí, es como que, yo dije, si yo acá no me fui con ellos, es porque yo tenía que seguir, y tenía por quién seguir, ¿no? Qué bárbaro. Y que bueno, agradecí la oportunidad, la nueva oportunidad, y, y bueno, y acá estamos. Y acá estás, y yo te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros, Mónica, contándonos algunas de tus historias, porque seguro tenés más, vamos a volver a hablar en otro momento. Bueno, mi amor, te agradezco mucho. Espero les haya gustado, y bueno, es todo, desde el fondo de, es todo, del fondo del alma, ¿no? Porque son cosas, reales, verdades que pasaron. Por ahí hay gente que por ahí no lo cree, qué sé yo, no sé, pero yo creo mucho en todo esto. Y además quiero contarle a la gente que tenés una energía hermosa, yo no te conocía personalmente, sabía quién eras, porque te había visto en la tele, pero no te conocía personalmente, y apenas te abracé hoy, se percibe tu energía, es la misma que estás transmitiendo ahora. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Bueno, pero esto, ¿sabés qué pasa? Que es recíproco. Ustedes me recibieron así, y es como todo en la vida, cosechas lo que sembrás. Qué buena frase para cerrar. Te mando un beso grande, Mónica. Un beso enorme a todos. Nos vemos pronto. Un beso. Chau, chau. Un beso para todos. Beso grande, chau, chau. Mónica Cuello, es la madre de Karina, la princesita, para los que no la conocen, y nos relató varias de sus historias paranormales. Pronto va a estar de nuevo en intrusos, porque tiene mucho más para contar, pero hoy decidimos también que se sume a la noche paranormal para contar estas historias, historias sobrenaturales. Si querés dejarle un audio, ella va a seguir escuchando, su familia y sus amigos también. Bien, 1127841073. ¿Cómo te resonaron? ¿Te pasó lo mismo que a mí? ¿La energía que tiene esta mujer? La energía positiva. 1127841073. Mandame un audio que a la vuelta de la tanda te escuchamos y ella también te va a escuchar. 1127841073. Si escuchás ruidos en la casa de al lado, y no hay una casa al lado, tranquilo. Estás protegido. Escuchás la noche paranormal hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En la pop. 115. Hola Héctor Mona, soy Carlos de Loma Hermosa. Estoy escuchando la historia de la señora Mónica. Excelente. Y sí, tiene muy buena energía esa señora. Muy bueno programa. Saludos. Hola Héctor, buenas noches nuevamente. Soy el Pola, el camionero. La verdad que la mamá de Karina, la princesita, tiene una media unidad muy importante, muy linda, muy sana, muy transparente. Qué lindo poder desarrollar esa media unidad, encaminarla, no desarrollar porque está desarrollada, y saber manejarla, ¿no? Pero que no vaya a cualquier lado, por favor, porque van a ser desastres con esa media unidad. Si en algún momento quiere llegar a desarrollar o algo, que por favor busque una persona, una persona seria, un guía espiritual serio, una persona que sepa de la materia para poder encaminarla y guiarla bien. Porque en esto, de la media unidad, de las cosas paranormales, hay mucho vampirismo que van a chupar su energía. Así que no, es muy importante que si en algún momento quiere desarrollar esas medias unidades que tiene, o encaminarla para poder manejarla bien, que sea una persona, pero de confianza y seria y muy importante, y que esto lo tome en algo serio. Y nada, eso, eso, simplemente eso. Y que sea transparente, que se maneje, sobre todo, con los cuatro elementos. Con el fuego, la tierra, el agua y el aire. Manejándose con los cuatro elementos, va a seguir siendo, porque es una mujer muy pura, una mujer muy sufrida, una mujer que ha pasado mucho, y creo que es hora de que pare ese sufrimiento que ha tenido en un tiempo. Porque, bueno, es largo para explicar, es largo. Pero, nada, eso nada más quería comentar. Buenísimo, buenísimo las historias. La verdad me quedé asombradísimo, asombradísimo. La verdad, un espectáculo. La verdad que no, 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 no esperaba esto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Saludos, saludos para esa señora. Como siempre, bueno, el programa siempre, yo siempre los escucho cuando estoy acá en Buenos Aires, porque hay veces que salgo afuera y no los puedo escuchar y me cago de bronca. Pero, bueno, es así, lo escucho de siempre. Y la pop siempre, desde que empiezo hasta que se termine. Cuando estoy por afuera, pongo pendrive. Pero, nada, es así. Definitivamente esta mujer tiene un don. Tal vez no muy desarrollado justamente por su propia creencia, ¿no? Pero tuvo una SM, lo que comúnmente se conoce como experiencia cercana a la muerte. De hecho, estuvo en contacto con seres de la otra dimensión. Tal vez ella debería buscar herramientas para poder desarrollarlo y que eso lo tiene que decidir ella. Si quiere hacer uso de ese don o bloquearlo. Porque a veces se puede hacer mucho bien también con ese tipo de dones. Gracias por acompañarnos nueve y media de la noche en la República Argentina. En Instagram, vos me podés escribir en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Recibo tu comentario. Contame con quién estás escuchando la radio. Empezá a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Mandame un inbox. Contanos en qué barrio estás, cómo vivís el ritual en esta noche de jueves, 22 de septiembre. Estás en tu casa, estás laburando, arriba de un auto, manejando, en una ruta, en la provincia, en el medio del campo, en el medio del mar. ¿Dónde estás escuchándonos? Contámelo por Instagram. No te cuelgues. Empezá a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Mandame un mensaje privado y me contás. Acuérdate que este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube, apretá el botón que dice suscripción, suscribite. Y haces maratón de la noche paranormal. Podés escuchar los programas viejos, grabados. Podés escuchar todas las historias centrales. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Suscribite, no cuelgues. Y si estás escuchando este programa, grabado en Spotify o en YouTube, hoy es jueves 22 de septiembre. Pero tal vez vos lo estás escuchando otro día. Bueno, frena la reproducción un segundo, ponele pausa y hace una historia en Instagram etiquetándome. Héctor, yo te escucho hoy. Y decime qué día es, a qué hora estás escuchando y qué estás haciendo. Etiquétame en Instagram en arrobahéctorlocutorok. Arrobahéctorlocutorok. Los que están escuchándonos en vivo a las 9 de la noche con 32 minutos de este jueves frío de primavera raro, 12 grados y 10 grados en Buenos Aires. Hacés una historia en Instagram, te tomás 5 minutos para hacer una historia de Instagram, mostrándome el lugar en el que estás ahora. Quiero ver eso, si estás escuchando con auriculares, si estás en tu habitación, si saliste a correr, si estás en el exterior o manejando. Si estás manejando, frenar auto, poner balizas, ¿no? Para hacer la historia. Si estás en el medio del campo, no sé, me imagino, me imagino porque hasta que vos me muestres yo me tengo que imaginar cómo estás, si no, no lo puedo adivinar. Yo no tengo el poder, el don de la mediumnidad, ni de poder ver más allá de lo que muestran mis ojos. Pero me gustaría saber, si estás en el medio del campo, que hagas una historia y me muestres. Mirá, Héctor, dónde te escucho. Es más, esa debería ser la frase copada para abrir la historia. Héctor, mirá desde dónde te escucho. Y me mostrás. Hacé la historia en Instagram y me etiquetás. Arroba Héctor Locutor OK. Me llega el aviso, yo veo tu historia y la comparto. Héctor, mirá desde dónde te estoy escuchando. También me imagino, mucha gente que ahora está cenando, a quienes les mando un beso y les deseo un buen provecho. Quizá en familia, escuchando la radio. ¿Habrá familias con la tele apagada y la radio como protagonista en un mini componente, en un teléfono celular, asociado a un parlante Bluetooth? ¿Habrá chicos o chicas en su habitación ahora, con la atmósfera paranormal, todo medio apagado y la radio? ¿Habrá gente que ya está en la cama a esta hora, con auriculares puestos, viviendo esta experiencia que es la noche paranormal, que es más que un programa de radio? De lo que sí estoy seguro que hay un montón de gente que está laburando con nosotros. Que estamos en radios de estas radios a pilas, de las más tradicionales, en muchísimas garitas de seguridad. De lo que estoy seguro es que estamos sonando en un montón de estéreos de autos. De autos, camiones, camionetas, micro. Colectivos también. Estoy seguro que estamos en un montón de taxis ahora. Estoy seguro que estoy arriba de un montón de autos de aplicación. Acompañándote a vos que estás manejando. Bueno, si estás manejando y vas solo, clavá balizas en algún momento y haces una historia. Tomate cinco minutos para hacer una historia y decime, Héctor, mirá desde dónde te estoy escuchando y mostrame si querés por la ventana la calle en la que estás. Si ahora hay un pasajero o una pasajera en tu auto y ahora se están mirando por el espejo retrovisor los dos como diciendo, che, chabón, nos está hablando a nosotros. Sí, les estoy hablando a ustedes. A ver quién se anima, quienes se animan a romper el hielo y que la noche paranormal, este programa los una en una historia. Pasajero, chofer. Pasajera, chofer. Cuando puedan, quizá vos que estás de pasajero o de pasajera podés hacer la historia porque la otra persona está manejando. Cuando llegan a un semáforo, cuando frenen el auto. Héctor, nos uniste a través de la radio. Porque viste que se rompe el hielo. A veces subís a un auto y no tenés ganas de hablar con el que te está manejando. Bueno, en la noche paranormal tiene eso. Hacen historias. Me etiquetan arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Último pedido. Tal vez hoy es la primera vez que nos escuchás. Por esto que te cuento, la casualidad tal vez de haber subido un auto y el chofer estaba escuchándonos. Bueno, cuando llegues a tu casa me haces una historia y me decís Héctor, acabo de llegar a casa. Te descubrí en el auto de aplicación. O te descubrí en el taxi. Arroba Héctor Locutor OK. También me gustaría ver eso. Todas estas historias en Instagram. Mariano, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Héctor? ¿Todo bien? Bien, che. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Te quiero un segundito a robar nada más. Sí. Y decirte que estoy muy agradecido por el programa que hacen a vos y a todo tu equipo de producción. Bueno, muchas gracias. Me apenó mucho. Y apenas me enteré lo del Martín Fierro te escribí un mensaje con buenas energías de lo más profundo del corazón. Bueno, tranquilo. Son reglas del juego. Estamos contentos por todos nuestros compañeros. Sabés que nosotros te vamos a bancar como siempre de 8 a 12. Bueno, gracias, loco. Nada. Te quiero contar una historia. Pasó hace un año aproximadamente un hotel a la vuelta de Canal 2 donde trabajás. Sí. Bueno, fuimos a recrearnos con mi familia. Unos días va mi familia, yo, mi novia y estaba embarazada. Era la época de pandemia donde se cortaba un poco, viste, lo que eran los espacios en común. Entonces te dan un horario para que vos vayas a la zona de pileta, de jacuzzi, de sauna, qué sé yo. Perdón los nervios de la voz, viste. Tranqui, tranqui. Nada. Bueno, cuestión que con mi señora se nos dio por entrar a la zona de sauna. Entonces entramos, 5 minutos, mi novia ya estaba con el embarazo y estaba transpirando, viste, y ya se quería ir debido a la claustrofobia, viste, que te da y todo eso. Y nada, escuchamos un clic, escuchamos un clic y se cerró la puerta del lugar donde nosotros agarramos y en desesperación empiezo a empujar porque ella se estaba sintiendo mal y el embarazo encima y todo. Empezamos a empujar la puerta y no se abría con nada y se había pasado, había dado vuelta la llave. La llave se dio vuelta. Entonces nosotros no teníamos el teléfono porque era el primer día, no teníamos el teléfono del lugar, pero yo sí tenía el teléfono celular encima. Entonces le escribo por Instagram al Hotel Este y le digo que estamos encerrados, que nos vengan a ayudar. Lo que me responde la conserje es que era imposible que estemos encerrados porque ella era la única empleada del hotel. ¿Entendés? Entonces subió y efectivamente habían puesto llaves y no había nadie. es creer o reventar. Y se escuchaba ruidos, vistas afuera, pasos, y yo dije, nos estarán haciendo una broma o hay en ser. Debido a eso nos dieron unos días más, ¿viste? Pero la verdad que la pasamos hiper mal, hiper mal. Che, gracias por compartir la historia. Dale, Héctor. Muchísimas gracias. No bajas los brazos, que la gente te apoya. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Chau, chau. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Elías de la provincia de Chaco y te cuento que el relato de la bruja es cierto porque a mí me pasa. Nosotros, con mi familia, vivíamos en un pueblo llamado Puerto Tirol y un día también nos pasó lo mismo. Era el día de todos los santos. Se nos paró en la puerta de entrada y dio varias vueltas a la casa gritando y riéndose. Lo que quería era llevarse a una de mis hermanas y mi viejo no la dejó. Pero la muy mala se llevó a un hermano de un amigo. Mi viejo, que era policía rural, salió a buscar al niño y lo encontró cerca de una laguna. Estaba seco, piel y huesos. Él contaba que durante esas noches una mujer se le sentó atrás. Le preguntaba qué buscaba, que no se diera vuelta porque no podía llevársela. Fue ella misma quien le dijo dónde estaba el cuerpo. Igual el viejo se dio vuelta, vio que la mujer no tocaba el piso. Esa fue su pena. Héctor, mi nombre es Kevin, de Perú. Te cuento que antes vivía en un pueblo muy chico y muy creyente en la magia blanca y magia negra. Recuerdo que en ese entonces habían matado a escopetazos a un brujo que había hecho maldad a mucha gente en el pueblo. Lo mataron justo en la puerta de la finca de mi abuelo. Allí le hicieron su tumba y la gente que le debía plata le llevaba monedas a modo de ofrenda. Recuerdo que un día me mandan a la finca de mi abuelo a llevarle su comida y como era un niño tenía siete años pasé por la tumba del brujo vi las monedas y las agarré. Desde ese momento me empecé a sentir mal. Adelgacé demasiado vomitaba tenía pesadillas soñaba con él hasta que a los días le conté a mi abuelo lo que había hecho y él a las doce de la noche me llevó hasta la tumba mientras caminaba alrededor de ella me rezaba y me hizo devolver las monedas. Al día siguiente me levanté mejor de salud y lo más bien. Leandro estás en vivo ¿cómo te va? Hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo va? Bien bien te escuchamos. Estoy acá en la ruta 35 paré acá a un costado para encontrar el iscríbete porque si yo no tenía señal. Es la primera vez que hacemos radio así que bueno oíme Leandro ¿cómo titularías tu historia? Parálisis del sueño o sea hace dos años la tuve es sencillo yo soy camionero y estaba en Pilar a las doce de la noche esperando adentro del camión me tiro a dormir hasta las siete de la mañana no me llaman para entrar a carga entonces me tiro a dormir y a eso de la madrugada dos o tres de la mañana viste que uno se quiere mover se despierte se quiere mover bueno y no me puedo mover se estaba ahí paralizado en la cama en la cucheta ¿no? y y en esa escucho audible o sea no es que me lo imaginé yo en mi cabeza ¿no? audible como que alguien que está hablando al oído que era la primera vez que lo escuchaba pero escuché como un grunido parecía como un demonio afuera de joder pero expresaba un odio que no o sea era un grunido no me tocó repitar pero expresaba mucho odio hacia mí y yo decía primero no sé quién sos porque no había tanto entonces en esa lo primero que atino a hacer es reprender mentalmente el nombre de Jesucristo digo y en ese mismo momento me 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 ya no no escuché más nada ese grunido expresando odio y y después una segunda vez me pasó en en las flores estaba también durmiendo pero ya no escuchaba ningún sonido que era parálisis en serio y nada más claro y y cuando me me ocurre esta parálisis en también de madrugada en las flores yo dije que te lo medio loco no sé cómo explicar lo dije bueno no voy a invocar a Jesús para reprenderlo voy a tratar de hacerlo por mi propia fuerza y levantarme porque yo justo estaba en la cuchita durmiendo también boca abajo entonces dije bueno aquí como en posición de lagartija me puedo levantar fácilmente usando la fuerza en el brazo dije voy a tratar de levantarme yo por mis propios medios sí y cuando y cuando intenté levantarme eh yo sentía como me me daba la sensación como que me estaba levantando pero eh no estaba acostado y me dio la sensación como que el alma como que se separaba del cuerpo pero había algo en el medio del pecho no sé cómo explicarlo como que no me dejaba eh separarme como viste la plastilina cuando la estiraba si 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 bueno así pero una energía que no me dejaba y a medida que yo más fuerza hacía con los dos brazos porque tengo fuerza 32 años eh sentía como que el corazón se me aceleraba viste ta 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 dije y pensé dije no 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 voy a hacer esto porque me va a dar una muerte de su vista me voy a infartar entonces aflojé me bajaron la piel del corazón y hice eso mentalmente reprendí el nombre de Jesús así y bueno y me pude reponer y después de hace dos años nunca más tuve parálisis de sueño viste pero bueno esas dos parálisis quería contar gracias loco gracias por contar leandro te mando un abrazo chau 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 héctor te escuchamos desde puerto santa cruz en la provincia de santa cruz yo quiero saber si soñar con familiares es algo paranormal porque me pasa un día tenía mucha fiebre y en mi delirio por la fiebre habló con mi abuelo él me decía que todavía no era mi tiempo yo veía a mi hija pareja amigos gente que quería todo desde arriba y él me seguía repitiendo que no era mi hora pero no solo me pasó eso sino que sentí que se sentó a los pies de mi cama y después sentí que una mano en mi hombro me apretaba fuerte le pregunté a mi pareja si había sido él el que me tocó mi pareja me dijo que estaba delirando que todo era por la fiebre pero yo lo sentí me encanta el programa ojalá me leas gracias dice claudia quédense con nosotros a la vuelta de la tanda tenemos una de las historias retro de la noche que se titula un pacto para morir es una de las más pedidas por la noche paranormal porque es una historia real de dos personas que se quitaron la vida y que eran famosos una tanda y volvemos una tanda y volvemos no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de un pacto para morir si me permiten vamos a contar esta historia por el final mayo de 2014 Diego y Pablo eran estafadores conocían los movimientos del barrio a la perfección el barrio que tenían en la mira Vicente López una casa que querían usurpar habían visto en los noticieros la trágica muerte de sus ocupantes sabían la dirección exacta y allí fueron entrar a la casa fue mucho más fácil de lo que esperaban forzaron la puerta ya estaban adentro la casa estaba intacta pertenecía a dos hermanos que vivían solos y que habían tenido un trágico final pero que todavía ellos no conocían la casa era una casa antigua un chalet los muebles también el olor a encierro y el olor a muerte era lo único que les preocupaba pero Diego y Pablo tenían un fin más grande quedarse en esa casa usurparla para siempre lo primero que hicieron fue tapear las ventanas movieron los muebles del lugar pintaron algunas paredes y se quedaron como si fuera su casa los antiguos ocupantes y dueños del lugar habían muerto ahí de una manera muy macabra la dueña de casa de nombre Lili era una famosa horoscopera y astróloga eran dos hermanos que habían venido de Hungría y que se habían hecho famosos en nuestro país la primera noche que Pablo y Diego quisieron dormir ahí no pudieron pegar un ojo en toda la noche extraños sonidos de cadenas cadenas arrastradas por el piso los despertaban a cada rato se escuchaba fuerte alto como si alguien en el living de la casa estuviera arrastrando cadenas incluso muchas veces se levantaron se despertaron sobresaltados empuñaron sus armas estaban preparados para que en cualquier momento entrara la policía y se los llevara presos pero no había nadie eso mezclado a un sonido extraño de un gato en celo o enojado que maullaba durante toda la madrugada pero que nunca podían detectar de donde venía las dos semanas de la usurpación de la casa de Lili y su hermano Diego y Pablo experimentaron la escena que les cambiaría la vida para siempre en medio de la noche sonido de pasos de alguien que arrastraba sus pies y se acercaba a la habitación principal Diego dormía ahí Pablo estaba en un colchón tirado en el piso en el living Diego sintió los pasos creyó que era su compañero pero no ahí la vio bajo el marco de la puerta una mujer anciana con un camisón blanco estaba jorobada temblaba y balbuceaba no se le llegaba a entender lo que decía de golpe se cayó se quedó en silencio la mujer lo señalaba empezó a achicarse a encorvarse cada vez más se tiró en el piso y empezó a caminar en cuatro patas Diego se sentó en la cama dejó de ver a la mujer la mujer se arrastraba por el costado como si fuera una serpiente empezó a subirse a la cama Diego tomó el arma que tenía bajo la almohada y no dudó un instante apuntó en la cabeza cargó el arma y cuando estaba a punto de gatillar la mujer desapareció instantáneamente el segundo suceso paranormal tuvo lugar la misma noche en que la policía vendría a buscarlos los dos sentados en la mesa del living estaban terminando de cenar tenían la costumbre de estar dentro de la casa con las luces apagadas para que ningún vecino sospechara que estaban adentro solo una lamparita encendida un velador antiguo de luz amarillenta de golpe la lámpara empezó a fallar el sonido a la estática era ensordecedor de repente se enciende la luz del baño sola los dos se miraron sacaron sus armas y apuntaron del baño salió un hombre también con camisón era un hombre canoso adulto tenía una extraña arma el hombre los miró sonrió y le dijo quédense tranquilos que no es para ustedes es para ella el hombre entró en la habitación los dos fueron atrás encendieron las luces apuntaron y no lo encontraron no había nadie ahí el silencio de la noche fue interrumpido por el estruendo de la puerta tirada por la policía y ahí entraron y los detuvieron se los llevaron presos por haber usurpado una casa que tenía un montón de secretos Pablo y Diego contaron esto a la policía les tomaron declaración pero nunca les creyeron salvo por la historia que tenía esa casa la casa pertenecía al astróloga húngara Lili fallecida junto a su hermano el 15 de septiembre de 2013 el hermano menor de Lili se llamaba Luis ambos vivían juntos en esa casa en la Lucila donde impresionaba más de uno su relación simbiótica tal es así que algunos dicen que compartían la misma cama para dormir en el mismo hogar donde encontraron sus cuerpos sin vida con un tiro en la cabeza habían nacido en Budapest emigraron de Hungría en 1944 en plena segunda guerra mundial y llegaron a la Argentina eran hermanos pero parecían un matrimonio iban juntos a todos lados no había un proyecto de uno en el que el otro no participara Luis había dicho que ella estaba muy débil y no iba a poder cumplir con muchos de sus compromisos dicen que ella además de astróloga era médium y que varios espíritus de fallecidos ahora viven en esa casa incluso una versión macabra dicen que alguno de esos espíritus tomó el cuerpo de su hermano y lo transformó en su asesino suicida la noche del 14 de septiembre de 2013 Lily tuvo un accidente en la bañera Luis su hermano llamó a los médicos le dijeron que ya estaba grande había perdido el habla que Lily tenía que ser internada en un geriátrico Luis dejó que los médicos se fueran ya tenía preparada su arma tumbera se sentó frente a su hermana que estaba en el comedor charló con ella ella no le contestaba tenía la mirada perdida él hablaba y se contestaba tomó un vaso de vino apuntó y le voló la cabeza fue hasta la habitación se sentó en la cama abrió la boca y se mató los medios hablaron de un pacto de un pacto suicida la causa fue caratulada homicidio seguido de suicidio Luis había escrito un mail el domingo a la mañana el mail textual decía me parece que Lily tuvo un derrame cerebral serio se cayó en la bañera y ya no pudo pararse ni hablar eso pasó alrededor de la 2330 ahora estoy esperando que vuelva en sí en caso contrario voy a cumplir con su deseo que no sufra con un cerebro maltrecho paralítica y con dolores impotente la solución es rápida y ruidosa llamé al médico la sacaron de la bañera y la pusieron en la cama dijo que había que llevarla a un geriátrico a donde mantienen con vida y torturan son pasadas las 9 de la mañana la presión es normal el pulso también pero no puede caminar no puede hablar no puede ir al baño no puede beber ni comer nos despedimos les deseamos mucha suerte Luis algunos hablan de pacto otros de un acuerdo de afecto no querían vivir el uno sin el otro y una pregunta ¿cómo estamos seguros de que una entidad no los haya obligado? cuando la policía entró a la casa encontró el cadáver de Lili en el suelo del living y el cadáver de Luis en la cama bañado en sangre el tocadiscos estaba abierto un vinilo estaba puesto solo tuvieron que apoyar la púa para escuchar lo último que ellos habían escuchado creer o no lo último que escucharon fue la canción húngara del suicidio esta historia es completamente real la historia de un pacto para morir las 10 de la noche y 9 minutos hola Héctor hola Mona con respecto a las energías una buena pregunta sería si son conscientes de eso de lo que provocan he escuchado hablar de vampiros energéticos y creo que todos conocemos gente así que no te cuentan una buena y uno inocentemente se brinda abre su campo energético por así decirlo y ahí es cuando se llevan o se absorben tu energía soy Maribel de la Plata los escucho siempre gracias por estar ahí che tengo una recomendación para hacerles querés viajar a Bariloche junto a una acompañante la pop te invita solamente tenés que escuchar la radio en diferentes momentos de la programación te vamos a decir cuál es la pregunta del día y ahí podés participar escucha la pop podés ganarte un increíble viaje a Bariloche bueno volvemos al clima paranormal como tiene que ser Ariel estás en vivo Ariel estás ahí qué tal buenas noches Héctor cómo te va bien buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto me pasó en el año 98 que yo tenía 21 años había entrado a trabajar en una empresa de seguridad esa empresa de seguridad estaba en un banco que ya no tiene más ese nombre tiene otro nombre y bueno yo entré estaba a cargo de un grupo de limpieza yo tenía que cuidar del grupo de limpieza íbamos piso por piso limpiando bueno yo era nuevo en el grupo en la empresa en el edificio cuando llegamos al piso octavo que ese era uno de los pisos que limpiaba el grupo mío que yo cuidaba entramos por el montacarga y bueno el piso de ese lado era alfombrado tenía como dimisiones de paredes de madera y flores flores así de plástico bueno yo entro así le sentí como triste al piso viste y con olor así como a sala de abilatorio yo digo ¿qué hora de abilatorio? y una de las chicas que limpiaba que me acuerdo el nombre que se llama Silvia me dice me miró así asustada me dice ¿qué usted no sabe? me dice no ¿qué me dice? supuestamente dice que acá se mató una chica en este piso en serio le digo yo bueno eso pasó ese día que yo sentí raro el piso después otro día no en ese rato no en esa semana me dijeron que pasaron los días iban pasando cosas viste en ese baño en el baño del piso ese justo le toca limpiar una señora que se llamaba se llama Juanita se llama no sé cómo ser si es Silvia Viva una persona mayor le tocaba limpiar el baño el muchacho que aspira estaba aspirando el sector cerca del baño me llama y me dice venga me dice escuche como llora Juanita me dice y agarro me pongo cerca de la puerta y se escucha que lloraba alguien del otro lado bueno cuando estoy por entrar venía Juanita del Lofi del lado derecho del Lofi con el balde con agua y el secador que tenía que limpiar el baño todavía no entraba no había que limpiar el baño cuando yo agarro dentro del baño de mujeres femeninos no había nadie entré al baño masculino tampoco había nadie y bueno y le digo vos escuchaste que lloraba alguien me dice yo también bueno ese pasó en el octavo teníamos varios pisos que limpiar va el personal de limpieza en una cuando tocó limpiar otro piso creo que era el piso séptimo era todo alfombrado el piso séptimo el piso séptimo era todo alfombrado tenía unos modulares los escritorios de los oficinistas los que trabajaban ahí bueno yo estaba notando la esposa que había encontrado y una chica venía limpiando Norma venía limpiando el modular que estaba donde estaba apoyado yo después por allá había otro que otra la señora Juanita después por allá el que aspiraba en una de esas escuchamos como que alguien venía corriendo escuchamos los golpes de las pisadas en la alfombra un llanto como una mujer que se tapaba la cara y lloraba y un viento lo sentimos todo el que estaba aspirando dejó de aspirar el que estaba limpiando dejó de limpiar y nos levantamos todo el llanto las pisadas y el viento que sentimos todo se fue todo por la cadera de emergencia y la señora esta panita le dice usted no lo mismo que yo le dice es que por estar llorando le digo bueno y esa era una después averiguamos preguntándolo la gente mantivo y supuestamente años atrás se había suicidado una que trabajaba en el banco en el octavo piso en el baño pero eso hace mucho tiempo atrás y el banco que también que reportaron todo como tenía que ser pero quiso que se quede que no salga la luz que no tenga trascendencia periodística y esas cosas viste claro es una historia paranormal y policial loco gracias por contarla no de nada un abrazo gracias Héctor y muy bueno el programa gracias un abrazo grande las 10 y cuarto de la noche para hablar en vivo con nosotros la palabra vivo al 11 27 84 10 73 vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 10 73 también podés llamar al directo de la pop 4 535 42 04 011 4 535 42 04 un minuto y volvemos no te vayas estás en la pop escuchando a Héctor Rosy tus historias en el aire hola Héctor hola mona hola equipo de trasnoche mi nombre es Nicolás soy de Veracetei quiero comentarles como terminó una historia que ya había comentado antes mi hermano mayor vio a una añora alta en el fondo de mi casa vestida de blanco durante la madrugada cuestión es que una vuelta lo conté en mi casa y después la empecé a ver yo pero yo la empecé a ver un poco más cerca del fondo yo estaba a la mitad como viniendo para el lado de la ventana de nuestro cuarto después la vio mi otro hermano y mi hermano ya la vio parada a la ventana una persona alta más de 2 metros vestida de blanco pelo negro o largo y dice que estaba metiendo la mano para agarrar a mi hermana que estaba durmiendo en la cama de cucheta abajo quedaba también la ventana estaba pegada a la ventana y quería agarrarla y él se despertó empezó a gritar que se quería llevar a mi hermana se la quería llevar nos despertamos todos no había ido a nada le dijimos que habrá sido un sueño y decía que no él había visto una señora de blanco alta flaca con pelo largo que estaba estirando los brazos para agarrar a mi hermana la que tendría 2, 3 años la cuestión es que yo comenté esto después a un amigo y me dijo es el duende y yo le dije ¿cómo el duende? le digo si los duendes no son chiquitos no, no el duende tu hermana seguramente no estaba bautizada le digo no, creo que no la bautizamos cuando tenía 5 años le digo bueno el duende se llevó a los chicos que no están bautizados y seguramente estaba esperando a tu hermana y bueno después de eso yo ya no vivo más en mi casa no, en mis viejos pero bueno no sé si la habrán visto vuelta pero fue algo muy raro quería comentarle porque me pareció algo muy raro bueno saludos a todos y me gustaría participar por un libro si llegas a tener genial abrazo hashtag de 2024 pop radio hola Héctor buenas noches ¿cómo te vas? mi nombre es Marcelo soy de Lomas de San Mora mira mi historia paranormal es de ovni me pasó hace muchos años yo tendría 12 años y tengo casi 60 fue un verano que eran como las 3 de la mañana yo estaba con mi papá estábamos durmiendo y así que me desperté por algo que me había olvidado en el patio de mi casa y salgo por la puerta hacia el patio y cuando llego al medio del patio de repente una luz roja inmensa sobre mi cabeza calcularle que tendría unos 20 metros de diámetro y miro para arriba y me quedé unos 2 o 3 segundos mirando y cambio de color a un amarillo rojizo color fuego gigante y me quedé con la boca abierta me quedé con la boca abierta a todo eso ya habrían pasado no sé 4 segundos más en total y la secuencia esta habrá durado 10 segundos y de repente se mezclaban los colores rojo y amarillo una bola inmensa gigante y desapareció en un parpadear de ojos y me quedé con la boca abierta y entré desesperado a los golpes y mi papá me dice ¿qué te pasó? y no me salían las palabras le hacía seña y no me entendía y me quedé todo asustado y no fui a dormir al otro día me despierto y mi papá me preguntó ¿qué te pasó anoche? le digo no, si te cuento no me vas a creer algo que vi no me vas a creer ah, vos también lo viste me dijo y le digo una bola gigante en el cielo en el patio de casa ¿qué, vos también lo viste? le digo yo sí, sí me hice hace muchos años y también fue en verano y ahí me quedó el tema de los ovnis y a partir de ese momento que tendría 12 o 13 años lo sigo sigo al español este muy conocido que hace seguimiento de ovnis veo videos veo un montón de documentales todo referente a ovnis civilizaciones me gusta mucho el tema ovnis me encantaría me encantaría tener un encuentro cercano o ver un ovni más cerca de lo que lo tuve porque lo habré tenido no sé a 20 metros de altura y me quedó grabado eso para toda la vida bueno Héctor buenísimo la radio espero que les haya gustado esta historia de ovnis hay más historias hola Héctor buena noche yo creo que esa historia que acabas de contar es algo que le pasa a más de uno a mí me ha pasado algo similar en mi época de adolescente sí tal cual vos comentás más de uno se me arrimó me preguntaba cómo hacían las cosas porque yo trabajaba y estudiaba tenía una meta fijada que era terminar el colegio secundario seguir estudiando por ejemplo seguir una determinada carrera y bueno yo le comentaba a aquellos que se acercaban a mí y he aquí que esas personas tanto adolescentes como yo como gente grande eran personas que no estaban bien digamos en una buena situación económica no estudiaban no trabajaban y uno no cree en la envidia menos a esa edad viste en la maldad yo he visto me ha pasado que con el tiempo fui cambiando fui cambiando todo para mal me empecé a sentir mal fui perdiendo los objetivos el entusiasmo la inspiración que esa palabra creo que es clave y fui a abandoné abandoné el colegio secundario fui a parar a los peores trabajos porque tenía que trabajar obviamente y nunca pude terminar el colegio secundario lo terminé ya de adulto casi a los 60 años imagínate y amigos los ex compañeros del colegio secundario de adulto me pedían me decían que siga una carrera que me veían capacidad para para otra para un nivel superior digamos pero obviamente ya a esta altura que no creo no no nunca creí ni creo de que pueda lograr nada viste pero sí y este lo más llamativo del caso es que esas personas que en su momento cuando era adolescente venían y y me preguntaba cómo hacían las cosas algunos que no estudiaban otra vez se la van a estudiar terminaron una carrera se recibieron y hoy por hoy tienen un nivel terciario y trabajan de eso entonces a veces uno piensa y yo digo es como que este hubiesen cambiaron su destino por el mío no es cierto o sea lo que a mí me uno yo creo que lo que a mí me tocaba no me tocó y fue a parar a manos de otro no es cierto o sea otro logró lo que yo no pude lograr ¿entendés? eso es lo que es lo que veo y yo me identifico totalmente con tu historia porque a mí me pasó y bueno creo que sí se trata de eso te sacan la energía quizá a través de un trabajo de magia negra yo creo que se trata de eso y se la dan a otro que probablemente esa persona pueda haberle pagado a ese brujo o bruja para que haga ese determinado trabajo ¿no es cierto? así que bueno eso es lo que es mi opinión y yo me identifico totalmente con tu historia muy bueno el programa la noche de pop es paranormal hola Héctor hola Mesa mi nombre es Ariel acá estamos yendo al hospital Garrahan con mi nene valetino mi hijo más grande a ver a su hermanito mi otro hijo Francisco lo operaron de apéndice hoy al mediodía gracias a Dios salió todo bien y bueno estamos llevando llevando unas cosas a la mamá que los está cuidando justo veníamos hablando Valentino que viene acá al lado mío muy fanático de ustedes le gusta mucho la radio él tiene 10 años y bueno con referencia a lo que estabas contando Héctor quería contarte que a mí me pasó algo muy similar con una pareja amiga que era en su momento le me pedía consejos siempre él él vive que era amigo mío le di una mano muy grande prestandole plata para que compren un terreno y de un día para el otro es como que toda su mala racha toda su mala energía todas sus malas vibras se me pasaron a mí me empezó a ir muy mal también me separé me empezó a ir mal económicamente me empezaron a salir todas mal como que me perdí en una tormenta me transformé en otra persona como me di cuenta de esto al ver fotos de la casa de esta gente que tenía exactamente una réplica de la casa que era donde vivía yo con mis hijos y con la que era mi esposa en ese momento la mamá de mis hijos la Yelen una réplica exacta muebles color de piso porcelanato color arena pintura de la pared color salmón la envidia yo creo que esto es mucho la envidia absorbe la energía y realmente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente hay que tener mucho cuidado te puede cambiar la vida para mal digamos hoy por hoy hace un tiempo me estoy reencontrando conmigo es como decías vos Héctor es como que se va quemando todo eso y uno se va sacando todo eso que no es y se va encontrando con uno valorando a la gente que de verdad lo quiere y dándose cuenta de que de que la energía y las malas vibras cambian mucho la gente hay que tener mucho cuidado con quien uno se rodea bueno acá les mando un abrazo grande agradecerle a Dios que mi nene le fue bien hoy en su cirugía y bueno contento después de haber estado angustiado un par de días por este tema un día en realidad gracias a Dios quiero hacer una mención al hospital Garrahan yo soy de Montegrande somos de Montegrande y bueno nos atendieron muy bien en el hospital Garrahan y muy agradecidos bueno gracias buena noche y muy buena la radio una más dale hola qué tal bueno buenísimo el tema soy Igris bueno sí a mí creo que me pasó algo así pero bueno si no es eso exactamente similar con mi hermana y bueno es que justo como que yo siempre me había ido no te digo que me iba ni mal ni bien tenía un laburito digamos pero después empecé a laburar en un canal y me empezó a ir bastante bien a pesar de que con mi rebeldía con mi forma de ser bastante particular de llevarla contra y qué sé yo tuve traspieces pero igual siempre era como que me estaban por echar y de repente pum no sé alguien me salvaba y yo de repente estaba en la cresta de la ola literal entonces como que una vez la fui a visitar a ella no la iba a dar mucho porque ya no había ok la verdad que habíamos tenido ya hacia ella en un momento me había hecho mucho daño pero bueno cada millones de años no sé cada tres meses la iba a visitar igual por mi sobrino y para ver no sé para qué la verdad más que nada para ver a mi sobrino y una de esas me dice como que vos llegaste vos llegaste profesionalmente pareció raro el comentario porque bueno en ese momento si bien ella estaba sin la uro era medio por obra de ella misma ella había rechazado un traspaso de puesto y había aceptado una indemnización se fue a Europa con esa indemnización digamos se dio la gran vida puso un estudio con un amigo pero bueno las cosas no fueron tan tan bien y terminó quedándose sin laburo porque el estudio cerró se auto cerró el estudio digamos era un estudio chiquito y con un pibe qué sé yo bueno se hizo difícil por eso a raíz de digamos de ese mal económico me había obligado a mí a vender una casa que estábamos por terminar de pagar a muy bajo precio porque ya necesitaba plata ya 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 que no quería estar al descuidante bueno un garrón casi una estafa en definitiva yo me quedé sin casa unos pocos mangos que nos dieron por esa casa en Pampa y Labia pero tenía dos laburos el laburito chiquitito y el otro el del canal todavía pero como ya me estaba yendo bastante bien en un momento dejé dejé el laburo chiquito me quedé con solo laburo y me empezó a ir como te decía bastante bien pero bueno de repente después de ese encuentro de a vos qué bien que te va qué sé yo vos sí que llegaste cosa extraña porque ya también había tenido un momento de éxito de laburar en un medio así y cobrar bien fue raro el comentario viste además siempre como que en esa cuestión después mucho tiempo después recapitulando me di cuenta que en su casa ella era como que podía mandarme la mala vibra viste digamos la yeta no sé cómo llamarlo bueno la mala racha como decimos así que bueno sí concreto todavía sigo de mala racha o sea en principio lo que lo que dañó digamos mi acontecer así fueron como mis actitudes yo como que me torné medio a veces que decía mal las cosas en laburo cuando ya tenía buena relación todos me querían me amaban qué sé yo pero yo empecé como a dejarme las cosas como mal después hubo cambios viste de jefatura y también no me supe manejar una que me dijo no tenés cintura qué sé yo y al final me tuve que ir a otro lado porque porque bueno ahí ya sí era medio insostenible digamos con mi modo de comportarme terminé pasándome a diferentes lugares de laburo y en un momento no 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 así renuncié y bueno malísimo ahora estoy corriendo la coneja entonces bueno estoy en una terapia bueno ahora voy a hacer lo que vos decís muy bueno gracias deme una más buenas noches Héctor y Mona Hugo de Ballester bueno estoy trabajando mira a mí me pasó no sé si es igual a lo que te pasó a vos o lo que le pasó a este muchacho a mí hace un par de años atrás era un conocido mi infancia del barrio donde yo me crié donde esta persona siempre estuvo ligado a la drogadicción al juego a todo lo que vos piensas que es negativo bueno yo por cosas de la vida me lo crucé y empecé a ir a donde era mi casa a contarme que estaba en la calle que le habían hecho una experimentera en la casa obviamente estaba sin trabajo dormía en la calle cosas así haciendo la corta viene un día la madre a pedirme ayuda porque me dice vos sos una buena persona no sos del ámbito del ámbito del alrededor que él tiene me gustaría que lo hables que lo charles con él así se interna en la granja para salir adelante bueno la cuestión es que yo accedo a eso lo ayudo voy y le llevo unas cosas cuando él se interna sale bueno la cuestión es que indirectamente a mí también me empezó a ir mal las cosas yo ya venía mal de pareja venía derrumbando el tema pareja el trabajo ya había empezado a estar mal me quedo sin trabajo qué sucedió al último esta persona yo me termino separando y me entero que mi ex con la que estaba estaba viéndose con esta persona y se quedan ellos quedan como pareja yo me voy me separo totalmente me voy y él se queda como que yo en un tiempo me cuento que también él como que también hay una parte como que esa persona envidia que es lo que vos nos dijiste también sí hay una una maldad de la otra persona nos envidia por eso no te das cuenta yo no pensé sí pero me envidiaba porque envidiaba a mis hijos envidiaba a todo mi alrededor envidiaba a lo que yo era porque mi esencia siempre fue de ayudar de tratar de hacer bien las cosas la cual él no estaba muy muy capacitado por hacer así que bueno era contarte solo eso así que bueno hoy estoy mejor obviamente o sea me alejé de todo y me quedo de esa moraleja La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Una historia tras de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este es tu ritual radiofónico de todas las noches Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal Diez de la noche treinta y cinco minutos Luis ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Buenas noches Bien, bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Bueno, te cuento Héctor yo vivo en Rosario ¿Viste? Estoy con mi pareja que es Laura viviendo en el departamento de ella habrá un año y medio de esto Ajá Bueno, ella me dice que por las noches escuchaba el ascensor toda la noche tipo tres de la mañana escuchaba el ascensor que se paseaba por todo el edificio que vivimos nosotros que es de gico a piso nosotros vivimos en el tercero y que bueno que posiblemente era la mamá de ella que bueno fallecía que ella tenía la costumbre de pasearse por todo el ascensor ya que viste le había agarrado una enfermedad bueno que ella se perdía y se paseaba por todo el edificio del ascensor yo no lo había escuchado nunca visto el ascensor hasta una noche que lo empecé a escuchar tipo tres de la mañana empecé a escuchar vos sabés que increíble Héctor se paseaba el ascensor por todo el edificio iba y venía y bueno se escuchan los ruidos cuando abren las puertas del ascensor pero no se escuchaban los ruidos de las puertas del ascensor como que subía alguien y bajaba en su departamento se escuchaba que subía el ascensor estaba ahí dos minutos bajaba el ascensor fue increíble escalofrío o sea que después de fallecida esta mujer una y otra vez se repetían estos comportamientos digamos el ascensor funcionando solo claro después de fallecida y hasta hoy se sigue escuchando el ascensor Héctor es increíble y en el patio del departamento o sea en los fondos en la parte de atrás del departamento venía yo de esa parte y vi el reflejo de la cara de ella en uno de los libros de la ventana epa y bueno te imaginás como me puse yo se me pararon todos los pelos quedé pálido me voy hacia la cocina mudo hacia el comedor mudo y me dice Laura que es mi pareja me dice ¿qué te pasó? di el reflejo de la cara de tu mamá en el vidrio de la puerta en el vidrio de la ventana fue increíble Dios mío gracias por compartirlo con nosotros gracias Luis querido quédense quédense chau 2237 para hablar conmigo en vivo 4535 4204 llamame ahora al directo de la pop 011 4535 4204 o manda la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia al whatsapp paranormal 11 2784 1073 vivo dos puntos el título de la historia al 11 2784 1073 hola Héctor mi niñez y adolescencia fue ver a mi madre vivir de mala racha vivíamos atrás de las casas de mis abuelos paternos mis padres estaban separados y vivíamos con mamá vivíamos muy mal económicamente la casa deteriorada con riesgo eléctrico estructural inundaciones recuerdo que mi habitación precaria veía como se caía la mampostería por suerte no estaba acostada mi madre no lograba un trabajo estable un día pudimos mudarnos se terminaron todos nuestros problemas deduzco que esa mala energía venía de mis abuelos paternos quienes no nos querían ni a diario sufríamos su pedido de echarnos nunca más los vimos nos hemos enterado que toda esa mala racha ahora la sufren ellos esta historia es real última tanda y vamos sin cortes hasta las 12 de la noche no te vayas estás en la pop escuchando a Héctor Rossi una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal 10 de la noche con 41 minutos estoy subiendo un par de fotos en mi instagram quiero que si tenés la oportunidad de entrar ahora al feed arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok me des un like la subí en blanco y negro aquí en el estudio de la pop para que me comentes desde donde nos estás escuchando en arroba Héctor locutor ok like a la foto reportate en vivo donde estás desde donde estás arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok métete ahora en vivo en mi cuenta de instagram vas a ver en el feed la foto en blanco y negro hay dos fotitos pasala uno pasala dos miralas déjame tu comentario desde donde nos escuchás si me querés empezar a seguir es ahora arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok metete en este instante a instagram dale like a la foto comentame desde donde estás escuchando Alberto dice desde aeroparque Héctor saludos Paula vení hola escuchando el té desde San Martín hola Paula arroba Héctor locutor ok reportate en vivo en mi cuenta de instagram en la foto en blanco y negro que acabo de subir hay dos fotos mira la uno y la dos cuál te gusta más la uno o la dos arroba Héctor locutor ok dale reportate demonio dice desde Mateus a la norte mi nombre es Carlos estoy una villanera trabajando con cabify desde villadelina saludos Héctor dice Alberto también arroba Héctor locutor ok reportate ahora en la foto de mi feed es ahora metete arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok dale like a la foto comentame desde donde estás escuchando que te parecen las fotos que subí Ángel Rojas Héctor buenas noches escuchándote mientras termino de trabajar soy chofer de la línea 127 Mar Flores las dos saludos desde Seiza Dani dice acá en el correo Héctor saludos a Silvito no se anima a contar historias Ovillo Santo Héctor desde San José del Rincón Santa Fe Hernán en Ciudadela norte estamos cenando y escuchando como todas las noches dame una más arroba Héctor locutor ok Claudia en Rosario Maca Sánchez en Saavedra arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok reportate en vivo señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la marca del dios olvidado en primera persona mi nombre es Iván soy del dorado provincia de misiones mi ciudad fue fundada a principios del siglo XX como una colonia de alemanes por esa razón toda la vida estuve acostumbrado a la intercultura europeos paraguayos brasileños o ciertos casos eran alemanes provenientes de Brasil portando un acento que sencillamente no puedo describir con palabras la historia que deseo contar tiene algo de eso pasó cuando yo tenía alrededor de 10 años mi papá había fallecido éramos mi mamá y yo contra el mundo ella trabajaba y con eso nos alcanzaba para alquilar un departamento humilde cerca del centro una mañana me levanté escuchando ruidos de mudanza cuando terminé mi desayuno salí de casa me asumé a la escalera para ver quienes eran los que estaban mudándose arriba al mismo tiempo un rostro se asomó y me miró desde arriba era un tipo de rostro ancho y cabellos de color rubio yo me escondí asustado pero desde arriba vino una voz estridente abajo hay más niños abajo hay más niños lo dijo en portugués pero yo entendía lo que quiso decir lo que me llamó poderosamente la atención fue aquel acento que era similar al alemán pero jamás había oído pronto vi que tres niños de piel morena bajaban las escaleras acompañados por una mujer de igualtez y cabello oscuro con rulos mi madre salió y entonces hicieron las respectivas presentaciones me enteré que eran la familia Sauner el padre el señor Milo había partido desde Austria hacia Brasil por cuestiones laborales allí conocería a Leira madre soltera con tres hijos con quien se iba a terminar casando ahora nuevamente por cuestiones laborales la familia se estaba mudando rápidamente me hice amigo de los Sauner Elías Roberto y Pedrito nos gustaba mucho salir y andar todos juntos en bicicleta cierta vez pasamos por una avenida que se llama San Martín cerca de allí se alza una vieja casona despintada y de aspecto tétrico de antaño solía ser el hospital de la zona yo estaba acostumbrado pero a mis nuevos amigos de otra tierra les llamó la atención aquella casa que parecía salida de una película de horror hoy en día el edificio es patrimonio histórico pero en aquellos años estaban las ruinas y cualquiera entraba fuimos hasta allí dejamos las bicicletas afuera y entramos la puerta chirrió al abrir el olor a polvo y las ratas corriendo ya me dieron mala espina de entrada pero los sauners estaban emocionados no dejaban de correr de un lado al otro subían bajaban las escaleras y en cierto momento se pusieron a hablar los tres en algo que parecía alemán pero sonaba más caótico yo podía distinguir aquel idioma pero aquello jamás lo había oído parecía un código compartido entre hermanos yo no entendía nada solo pude distinguir una palabra que me parecía se asemejaba al portugués a brayas me sentí molesto porque me dejaban afuera de aquello todo el camino de vuelta volví sin hablar a los pocos días vinieron a casa y me dijeron que pidiese permiso para ir a jugar a la pelota lo hice me preparé con la remera de mi equipo favorito con los botines pero cuando vi que pasamos de largo en la zona donde estaba la cancha ya tuve un raro presentimiento yo los iba siguiendo por detrás al observar las calles no tardé en saber a dónde me estaban llevando yo estaba asustado por volver a ese hospital abandonado pero también intrigado por aquel secreto que ellos guardaban entramos yo me limitaba a seguirlos subimos las escaleras y entramos en un cuarto uno de los hermanos tiró las cosas que estaban en una mesa otro abrió la mochila y sacó un libro de tapa azul me estaban mostrando algo pero yo no entendía nada pensé que habían hecho garabatos en un libro había allí un ser extraño tenía cabeza como de gallo brazos de persona y pies de serpiente los párrafos estaban en alemán yo no entendía nada le pregunté a los hermanos hermanitos que idioma era ese que hablaban en secreto y me dijeron que era un dialecto de las tierras de su padre también me revelaron más cosas su madre pertenecía a la religión umbanda su padre por otro lado había traído también sus creencias desde el viejo continente pero les tenía terminantemente prohibido a los niños leer alguno de sus libros aprovechando el caos de la mudanza robaron uno de los libros del padre según pude entender Abraxas era un dios muy antiguo o el dios real donde se conjugaba todo el bien y todo el mal lo que sigue fue muy extraño pero voy a tratar de explicarlo uno de los hermanos se puso a leer una invocación en alemán mientras que los otros dos hacían humo con no sé qué cosa invocando lo que ellos llamaban orillas hablando en portugués algo así como espíritus protectores tuve que haber salido corriendo de esa licuadora de rituales antes de que iniciara todo pero no lo hice la casa comenzó a vibrar las puertas se abrían y cerraban las maderas del piso también se movían vi dos luces blancas revoloteando encima de los que hablaban en portugués y una sombra negra detrás del que leía en alemán no aguante más salí corriendo agarré mi bicicleta y volé para mi casa a la noche escuché golpes en la puerta de mi hogar mi mamá dormía así que fui yo quien atendió eran las once de la noche abrí la puerta allí estaba el señor Sauner era un tipo grandote pero parecía muy preocupado me repetía una y otra vez al borde del llanto con esa voz gruesa mis hijos mis hijos yo entendí que el señor quería saber de ellos y que ellos no habían vuelto a la casa le dije que yo sabía donde podían estar fuimos en el auto del señor hasta aquel hospital abandonado yo no le había mencionado nada de lo del libro pero cuando subimos y lo vio pude notar su expresión de pánico peor que eso encontramos acurrucados en el piso a los hermanitos como si fueran bebés no hablaban sollozaban en silencio y temblaban no avisamos a la policía yo los ayudé a subir al auto después limpiamos la casa los chicos no mejoraron pasó medio año y en ese lapso vi varios tipos yendo al piso de arriba gente que hablaba en alemán portugués e incluso algo que creo yo era árabe pero nadie pudo hacer nada por los tres hermanos que ahora eran como bebés de dos meses la familia decidió volver a brasil para ver si podían ayudarlos allí pero la tragedia estaba por dar un golpe final más tarde me iba a enterar yo que un accidente en la ruta los mató a todos pero la oscuridad no solo fue para esa familia yo también fui atravesado por las consecuencias de esos rituales durante muchos años me vi acosado por algo una sombra una presencia en mi vida otros quizá lo llamen mala suerte en la salud el amor el trabajo veía yo un símbolo circular que se repetía en manchas de humedad a veces en sombras o cualquier cosa que pudiese caer y manchar el piso hasta mis 20 años intenté no darle más poder a la sugestión en 2008 me detectaron una infección de ganglios linfáticos la cosa era jodida tenían que abrirme el cuello y ver si eso no era un tumor una semana antes de la operación programada tuve un accidente me tiré el agua caliente del mate en la mano la herida quedó con esa extraña forma circular durante la madrugada me desperté sintiendo como si la herida en la mano se me prendiese fuego pero antes de que pudiese levantarme y encender la luz noté una figura oscura al otro extremo de mi cama aquello levantó la mano izquierda hacia la zona donde entraba luz de luna por la ventana en la palma estaba el símbolo que había visto durante toda mi vida ahí fue que lo supe era él ese demonio dios antiguo ese ser del libro llamado a brashas a la semana fui a realizarme otro estudio y estaba libre de una enfermedad yo siento que soy un actor de reparto en todo esto involuntariamente me sumé a quien sabe qué nunca quise leer libros de ocultismo o investigar más mi vida siguió siendo una montaña rusa de cosas buenas y malas no sé si aquel ser desee ser adorado yo no pedí nada de esto estas son cosas con las que no se jode la otra noche tuve un sueño a través del cual me enteré que me mintieron acerca del destino de la familia sauner yo veía una casa y sangre por todos lados en el piso y las paredes en el suelo había cuatro cadáveres los tres hermanitos y su madre el pobre padre de familia lloraba con esa voz potente mis hijos mis hijos luego se volaba la cabeza con la misma pistola con la que había matado a toda su familia no quise dar nombres reales el apellido sauner lo inventé quizá algún allegado escucha saber la verdad sobre la muerte de la familia puede ser tremendo hoy tengo dinero y una familia feliz soy gerente de una empresa cuento todo esto porque hace poco tuve un accidente como otros tantos en la vida pero en esta ocasión tuvieron que hacerme una operación y con ello se fue aquella cicatriz en mi mano sentí que iba a poder respirar en paz pero no la empresa tuvo dificultades ligadas a la pandemia me vi en la decisión de recortar personal casualmente uno de los pocos despedidos fue una persona bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio esta persona dejó de tomar medicación yo no sabía que me estaba acosando un domingo por la tarde durante un paseo familiar este loco vino a toda velocidad con su auto y nos chocó por detrás volcamos el único que sobrevivió de ese accidente ya se imaginan quien fue desperté en el hospital sin familia y con una cicatriz en el costado del cuerpo ese extraño círculo la marca del dios olvidado esta historia es real estoy escuchando a Héctor la historia que estás contando y bueno yo ya había no sé si van a pasar este relato o no la verdad que a mí también me pasó algo parecido creo mucho en las energías positivas y negativas tengo en mi casa todas cosas chinas fuentecita de agua el espejo Pacuá para que tire la energía negativa afuera pero bueno yo también estaba en un buen momento de mi vida en el 2015 y bueno estaba con una pareja y esta pareja empezó a tener problemas de todo tipo bueno es como que me pasó su energía negativa me la pasó a mí me empezaron a pasar un montón de cosas falleció mi viejo me cambiaron de laburo me tuve que mudar del departamento me vivía me tuve que ir a vivir con mis viejos con mi vieja porque mi viejo falleció y era como que me chupó algo y me cambió por completo de como yo era a tal punto de que bueno entré en una crisis de que no sabía que era yo y bueno para peor esta pareja que estaba conmigo que después nos tuvimos que separar porque yo tuve que dejar ese departamento ella se fue a vivir con su madre y su hija esta persona fallece se suicida a principios del 2016 cuando me comentan esto unas amigas vi yo entro en una crisis total de depresión a tal punto que no pude tuve que ir a psiquiatras y bueno tuve todo el 2016 un año para mi negro no me acuerdo prácticamente de nada era como que me invitaban a un lado y era como que yo estaba pero no estaba trataba de no hacer ninguna actividad de nada dejé de jugar al fútbol de correr de andar en bicicleta de todo hasta que bueno logré pude salir salí solo como decís vos salí solo con la fuerza de unos amigos y solo no, no salí en realidad tomé la fuerza y la decisión de ir a una terapia la terapia no me sirvió me llevaron a un psiquiatra y el psiquiatra me medicó y así estuve un año con pastillas y logré salir de esa gran depresión que tenía yo creo que para mi mi pareja en ese momento me transmitió toda su energía de mala que le estaban pasando un montón de cosas a ella, pobre que Dios la tenga en la gloria pero bueno una tras otra le pasaban y bueno se la chupé yo y yo le pasé por ahí no sé si le pasé la energía mía pero a mí me pasó su energía negativa y bueno de golpe fui saliendo de a poquito y bueno acá estoy de vuelta retomando la vida normal que tenía de antes mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 ¿Qué haces Héctor? estoy yendo a trabajar y la verdad que tenés razón en ganas de llorar es verdad a mí me está pasando lo mismo creo loco creo 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 y voy a tratar de hacer como vos buscar mi yo interior y ver por qué porque venía todo re bien loco todo re bien laburo familia casa proyecto y como vos loco querer capaz que la conté cuento lo bueno lo malo y todo mal loco todo mal me separé casi pierdo el laburo y ahora ahora bueno volví a la casa de mi vieja porque no pude bancar alquiler pero es verdad loco lo que decís vos es verdad lo que decís es así tal cual lo decís vos existe la mufa existe la mufa existe la gente mala leche que no te puede ver bien que no te puede ver bien y es verdad muchas veces está al lado tuyo voy a hacer caso loco y te prometo que te voy a estar volviendo a mandar mensajes diciéndote tenías razón loco pero yo pienso que no soy muy creyente pero siento que hay un poder que así como te va todo todo mal 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 de un día para el otro yo creo que sí tiene que reverte gracias a loco deme una más hola Héctor hola Mona bueno soy Agustina de Tandil y la historia es la siguiente la mamá de mi hermana falleció cuando tenía 10 años ahora ella tiene 33 y yo 26 cuestión que cuando yo tenía 16, 17 años ella me decía que cuando era chica en un cumpleaños sintió un abrazo fuerte mientras soplaba las velas preguntó quién había sido y todos dijeron que nadie había abrazado a ella y ahí dijo ah fue mi mamá todos se le rieron a ella y pasó al tiempo veíamos que ella a la noche hablaba con alguien pero tampoco dimos importancia y siguió como es autista pensamos bueno nada está hablando sola a los días a los días yo estaba durmiendo y me despierto gritando cuando se prenden las luces a los gritos digo vi una sombra vi una sombra hay alguien ahí es así así y mi hermana me mira fijamente y me dice como si no pasara nada dice es mamá viste que yo te dije viene todas las noches a la pieza me da el beso de buenas noches y se queda hasta que yo me duerma seguramente se estaba yendo a partir de ahí yo que no creía mucho en estas cosas me quedé shockeada porque cada vez que yo la escuchaba a ella decía no no debe ser por el autismo y cuando la vi yo dije wow así que bueno nada a partir de ahí me recostó dormir me pasé a la otra pieza y ahí pude dormir más tranquila y me sentí reconfortante por mi hermana que la mamá la cuidaba bueno esa es mi historia les mando un beso y ojalá se gane el Martín Fierro estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola radio ¿cómo andan? ¿todo bien? recién escuché un poco lo que estaba contando este chico sobre la mala racha y la onda que tenía me escuché bien toda la historia pero un dato que va a servir mucho es cuando una persona les cuenta algo malo que les pasó sea personal profesional de salud etcétera siempre siempre es aconsejable que se tapen el ombligo como cruzando los brazos ¿por qué? porque en el ombligo está el plexo solar es ahí en donde más energía uno va a absorber entonces cuando uno está descargando por ejemplo tenés una mala racha de no sé el 80% bueno se sacó el 40% descargándose las cosas ¿no? bueno ese 40% que se sacó va hacia esa persona que lo está absorbiendo entonces ahí le queda el 40% y a vos te queda el 40% lo más recomendable es taparse siempre el ombligo cada vez que escuchen o sientan que una persona es negativa y después una buena limpieza energética con saumerios baños de descargas etcétera siempre les recomiendo eso muy buena la radio chicos subí el volumen porque hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? este mensaje es para bueno para todos ustedes pero principalmente para el chico que le estuvo contando esta chica que le agarró la mano y que tuvo como una nube negra urgente que se haga limpiezas con sal cuando se va a bañar empieza con sal la limpieza es que pega un baño cuando termina de bañarse tres puñados de sal gruesa ¿sí? tres puñados de sal gruesa después de bañarse que lo disuelva en la misma agua tibia de la ducha que se tiene tres días seguidos y después bueno muchos palos santos agua bendita y si conoce a alguien que se dedica a hacer limpiezas áuricas que asista a eso porque él tiene a alguien pegado en su aura se le pegó a esa chica le pegó algo gracias Héctor tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor Mona y todo el equipo miren estoy escuchando el programa del lunes porque no lo pude ver no lo pude escuchar en vivo escucho todas las noches yo pero el lunes no lo pude escuchar y lo estaba escuchando ayer por youtube y escuché que una de las consignas que preguntaste es si nos había pasado alguna vez que alguien nos haya querido decir lo que nos iba a pasar y todo mira yo tengo dos anécdotas la primera es a mi papá una vuelta le leyó la mano una gitana le dijo que se iba a morir a los 55 años y mi papá siempre jodía que me voy a morir a los 55 que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer antes de los 55 porque me voy a morir mi viejo murió el 12 de marzo del 91 él cumplía 56 años el 14 de julio murió a los 55 años como le dijo la gitana murió tres meses cuatro meses antes de cumplir los 56 y después a mi me pasó una vuelta que cuando yo iba a la secundaria en la plaza había una mujer que tenía fama de loca o sea todos la cargábamos de que era una mujer que supuestamente leía la mano te miraba la mano la palma de la mano y te decía lo que te iba a pasar lo que no te iba a pasar a mi me leyó la mano y me adivinó todo lo que me fue pasando a lo largo de mi vida me adivinó la cantidad de hijos que iba a tener la cantidad de parejas que iba a tener todo y era una mujer que era la loca del barrio que se sentaba en un banco de la plaza despeinada a veces sucia desarreglada y la cargaba era la loca y sin embargo ella no sé a los demás pero a mí lo que me dijo esa tarde que me leyó la mano le pegó a todo lo que me dijo y nosotros desde desde ese día que pasó lo de mi viejo le tengo pánico a la gitana no me dejaría leer la mano por una gitana ni loca pero sí hay gente que lucra con eso y hay gente que no que te va a decir la aposta así que bueno soy Eli de Manuel Alberti Pilar les mando un beso grandote a todos y nada quería contarles esto un poco tarde pero quería compartir mi experiencia un beso para todos y vamos por ese Martín Fierro merecidísimo besotes hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor aporto mi experiencia UFO barra OVNI para esta noche yo en dos oportunidades vi una nave que era más oscura que la noche y era hexagonal yo pensé que estaba loquísimo que estaba viendo otra cosa que no tenía sentido pero estaba trabajando me pasó dos veces y veía que se desplazaba de una manera muy extraña o sea el cielo parecía agua y este parecía una no sé un pez en el agua lo que se movía y como que se desaparecía pero es como que se metía en una línea como que se trazaba una línea en el cielo y en esa línea se iba metiendo las dos veces pasó lo mismo y en diferentes direcciones pero repito era más oscuro que la noche por eso me llamó la atención pude detectar que era un OVNI porque en un momento veo que hay una estrella y lo tapa y después vuelve a aparecer es mi aporte yo ya le había mandado al audio pero nunca me escuché un abrazo en Twitter usamos numeral de 2024 Pop Radio ¿qué tal? buenas noches están hablando de parálisis de sueños con seres extraterrestres esta historia me pasó a mí cuando era chica yo nunca había logrado conectar hasta que nos escuché nos escuchó a ustedes hablando estaba durmiendo en mi habitación y empecé a escuchar un ruido como a máquina como un motor y no me quise despertar o levantar para ver qué era y no pude pero estaba consciente de lo que pasaba escuché unas voces que hablaban como con eco y que decían que no me iba a poder levantar me decían a mí que estaba escuchando todo que ellos habían venido para estudiarnos a la tierra y que no me asustara pero que cuando pudiera moverme y despertarme que no le contara a nadie lo que había pasado yo me acuerdo que veía mi habitación como con una luz muy fuerte casi enseguecedora que entraba por la persiana y mi habitación andaba al patio de mi casa y no podía moverme hasta que en un momento dejé de escuchar esas voces pude volver a moverme y no me moví de la cama del susto que tenía esto yo lo habré vivido a los 4 o 5 años ahora tengo 42 y no me lo olvidé nunca nunca es raro porque si hubiese sido un sueño no lo recordaría pero este episodio que tuve no me olvido más de las voces que escuchaba y del eco con las que sonaban ahora entiendo que a lo mejor pudo haber sido una parálisis de sueño relatos en primera persona dale hola Héctor buenas noches ahora que están hablando de ovnis soy Valentina de Ciudadela te voy a contar algo que yo nunca se lo conté a nadie ni a mi familia ni hoy formé una familia tampoco por temor a que no me iban a creer este bueno me pasó como que alguien estaba en la puerta de la entrada de casa digamos en la casa de mis padres me desperté así como sintiendo que había alguien ahí bueno me levanto abro la puerta de calle y veo como unas piernas justo había luna llena y iluminaba toda esa parte porque como eran casas bajas podía se iluminaba todo el patio de casa y eran unas piernas muy largas que yo no llegaba a ver ni el cuerpo ni el rostro que estaba justo parado en la puerta de calle y en color así como gris gris claro no sé si era por la luna o qué pero tenía ese tono y no llegaba a ver los pies yo quedé petrificada hice unos pasos para atrás y cerré la puerta me fui a acostar me puse en ese momento yo usaba los Wattman y bueno dormí y amanecí con los los Wattman puestos bueno quedé callada dije bueno yo lo vi yo lo vi y bueno con el tiempo hoy tengo 47 años y con el tiempo pasó unos años largos estaba en mi casa haciendo los quehaceres del hogar y escucho por la televisión que estaba este actor de teatro Carlitos Perciabale y escuchaba que contaba historias así referente a los OVNIs y en un momento contó lo mismo lo mismo que vi yo y ahí paré la oreja y dijo no lo puedo creer él vio lo mismo que yo entonces lo que yo vi no era mi imaginación era real ahí comprendí que lo que él vio era lo mismo que vi yo y bueno fue como que entendí que lo que vi era totalmente real les mando un beso los escucho hace años años la verdad que los volví a encontrar de casualidad el año pasado me habían operado a la vista y como no no podía ver ni televisión ni celular prendí la radio y los encontré en el mes de noviembre del año pasado así que desde ahí todas las noches los escucho un beso enorme gracias la vida al aire según Héctor Rosy la pop le doy la bienvenida a nuestra querida amiga Aristido la mística claro que sí muy buenas noches a la noche de pop la noche paranormal Ari buenas noches mona como estás mona y para todo el equipo te mando un beso un beso enorme para vos también como siempre los temas de interés para el público para la gente y las preguntas Ari arrancamos con la primera que tiene que ver con el exorcismo que la gente te consulta a qué se llama exorcismo y en una segunda pregunta qué sucede en una sesión de exorcismo bien a qué se llama exorcismo exactamente bueno el exorcismo es un ritual mona en que se dice una oración especial que que hace un sacerdote en realidad el nombre de Jesús siempre con autorización del obispo para liberar a una persona del diablo bien y qué sucede en una sesión de exorcismo la segunda pregunta que me hiciste totalmente Ari en la sesión de en la sesión se toman los recaudos necesarios para que no se autoresione la persona sí y comienzan las oraciones en nombre de Jesús la Virgen María etcétera se utiliza oraciones en latín o en otras lenguas ¿por qué? porque si la persona de repente empieza a responder si si no maneja esos idiomas y lo responde es porque estamos en presencia de una posición claro totalmente y qué fuerte ¿no? porque es como que la persona la persona está en trance Ari en ese momento está en trance y imagínate yo le empiezo a hablar en guaraní por ejemplo o sea que empieza a rezar en guaraní y me responde para que te des una idea entonces o en latín esa persona en ese momento se encuentra en presencia de una posición y muy fuerte y Ari ¿en qué punto llegamos al que la persona tiene que ser exorcizada? ¿hay un punto en específico que vos decís bueno este es un caso preocupante hay que realizarle exorcismo a esta persona? por supuesto cuando la persona ya antes que nada se estudia el caso si la persona está enferma física o psicológicamente ¿no? bien luego de haber estudiado el caso y descartar dicho padecimiento porque también puede ser que esa persona esté pasando por una situación psicológica o algo físico que le está dañando y entonces lo ideal es que también pueda descartar los profesionales o sea que los médicos los psicólogos luego de haber estudiado todo y descartar entonces dicho padecimiento se habilita el exorcismo ¿sí? que puede llevar un día o varios o realizarlo en forma periódica depende de la situación cómo se encuentra esa persona en varias sesiones y el tema es muy delicado y continúa ¿se realizan varias sesiones? claro manifiesta un comportamiento anormal en su entorno cambio de hábitos surgen reacciones incomprensibles estado de cansancio insomnio etcétera como que se enoja de la nada se aísla o también también se escucha mucho el caso de que dice hago todo lo posible para que se sienta bien y esa persona hace todo lo contrario hasta que le pueda ver de la peor manera ya sea a la mamá al papá o a la persona que la rodea a sus tres queridos más cercanos y cuando ya le veas como tirado mal ahí es como que reacciona ah como él o como ella no existe ah ¿qué pasó? nada o sea que esas son manifestaciones que esa persona está poseída y hay que buscar ayuda Ari por lo que he leído y nos han contado casos en el programa hay mucho cambio de personalidad ¿verdad? que al principio lo notas un día raro y después te das cuenta que no es la persona que vos conociste sobre todo en amigos y entorno familiar totalmente y se burla mucho como que disfruta del dolor de lo demás también tiene varios cambios es increíble que fuerte y cuando pasan por ese proceso ¿le duele algo a la persona mientras está siendo exorcizada? sí manifiesta dolor dolores musculares musculares debido a las contracciones o espasmos imagínate se siente muy tensionada o tensionado claro pero comienzan a relajarse a sentirse mejor como una mejoría repentina hasta su rostro cambia para bien su mirada la piel su sonrisa cambia totalmente claro va recuperando de poco la persona que era y que es en realidad ¿no? sí totalmente como que vuelve en sí vuelve en sí tal cual Ari ¿y la persona recuerda por ejemplo cuando es tomada por un ente o te agarra sorpresivamente y uno no se da cuenta de ese proceso? sí recuerdan pero no totalmente por lo que han pasado claro de repente algunas cosas y yo te diría que es mucho mejor que no se acuerde porque ha pasado situaciones yo también he vivido con o sea que a mí me pasó cuando estaba haciendo una sesión de reiki de repente se manifiesta la persona y no fue nada fácil terrible ella no se acordaba absolutamente de nada claro pero de nada se empieza a reír con carcajadas hacer movimientos súper o sea que en este caso no te estoy hablando yo no lo llamo exorcismo como te decía al principio que este el cura el sacerdote es el que maneja la parte del exorcismo en realidad yo lo llamo o sea que lo que yo hago es una acción espiritual sanación pero se manifiesta en ese momento y obviamente que tengo que actuar y gracias a Dios yo digo que Dios y la Virgen me han ayudado y y pude liberar a la persona en ese momento de de esa situación y te ha pasado muchas veces Ari de atravesar por estas situaciones de tener una una persona con posesión que está con otra con una sanación y resulta que empieza a hablar o a comportarse de diferente manera sí totalmente me pasó me pasó en varias oportunidades y no no es fácil estar en ese momento en ese lugar pero es es algo impresionante la fuerza que uno recibe en ese momento para poder luchar contra 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 esa entidad o contra obviamente contra el demonio totalmente suele o sea que lo que suele suceder que son demonios espíritus que se incorporan en la persona claro en ese momento se manifiesta y hay que tener cuidado para poder donde donde queda la entidad este a veces también algunas personas preguntan este que 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 tipo o sea que si se queda algo en el lugar ¿me explico? si queda algo de esa entidad en el cuerpo en la persona claro o si se puede eliminar completamente ajá no yo lo que hago en mi caso particular se lo envío de donde o sea que se lo envío de donde pertenece donde pertenece perdón claro o sea que le vuelvo a mandar de donde viene y se lo encomiendo a la luz claro porque son este le das una liberación también a él y de esa manera ¿no? y por supuesto la persona se libera se libera de y y cambia totalmente su autoestima cambia su forma de ser se siente totalmente aliviada no no se puede explicar con las palabras el cambio que ves algo muy fuerte sí Ari ¿las entidades que toman estos cuerpos siempre son entidades malvadas o hay entidades bondadosas también? y obviamente que son son demonios son entidades bastante este fuerte o sea que se creen que son fuertes en realidad claro o sea que puede ser entidad como te decía que se incorpora en la persona o pueden ser demonios algunos espíritus que se incorporan que quizá no está no 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 se liberó por algo de motivo entonces buscan para ver cómo se puede incorporar en esa persona y obviamente que como no es algo que le pertenece a esa persona le inquieta le molesta le produce eso cansancio que la verdad no entiende de dónde saca o que no puede sacar fuerza de otro lado se siente con mucho bostezo no tiene ganas de salir se deprime y en ese caso a veces confunde porque vos decís ¿qué hago? ¿le mando al psicólogo? ¿le mando al psiquiatra? ¿o qué? o es algo que se le incorpora a esta persona y bueno hay que tener cuidado si es un demonio o es un espíritu que se incorpora en la persona Ari cuando envías como dijiste hoy esa entidad a donde pertenece ¿no? hay que hacer algo en particular para que la entidad esté tranquila y lejos y no vuelva a tratar de poseer otro cuerpo sí hay que llevar una vida calmada tranquila en paz y feliz lejos de los excesos porque a ellos lo que le encantan son los excesos el conflicto los vicios el descontrol claro todo eso alimenta claro se siente como que está en mi casa sin embargo la persona está calmada tranquila llena de oración es imposible de llegar en ese lugar no vuelve no vuelve claro no sí Ari y la persona que ya ha sido en alguna oportunidad tomada por una entidad es más propensa de que le vuelva a pasar una situación similar acá escuchen bien esto es muy interesante la respuesta mona sí en la biblia lucas 11 versículo 24 al 26 cuenta que jesús dijo cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallando dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla barbida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el poster anterior o sea que el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero ¿qué pasa? que cuando ya está liberada esa persona entonces se supone que esa persona ya queda libre está barrida está adornada y busca forma y manera dice yo tengo que volver a mi casa me refiero al demonio entonces vuelve dice dale me tomo siete cabezas más y con esto tengo que entrar como sea porque solo ya no me van a recibir entonces va y saca con siete cabezas más una forma de decir puede ser siete diez ¿me explico? sí y en ese caso hay que estar preparada cuando una persona ya pasó por esta situación hay que tener mucho cuidado hay que estar no te digo vigilando pero que tiene que también esta persona cuidarse de no caer nuevamente en esa o de volver a caer en ese lugar donde estuvo saben la persona donde estuvo o quizás como fue que pasó todo esto entonces que que cambie su vida que que reze que practique este alguna oración puede ir a misa puede hacer todo lo todo lo que le pueda hacer sentir mejor que pueda arrestar esa energía negativa hay tantas cosas tantos métodos para poder seguir una vida ordenada de paz de luz ¿no es cierto? a través del reiki un montón un montón pero un montón de terapia también más allá de la oración ¿no? muy bien Ari vos sentís que le pasa a determinadas personas o determinadas personalidades tiene que ver con la sensibilidad también tiene que ver con la vida que nos lleva por supuesto todo lo que hablaste hoy que tiene que ver con la ira el odio digo el maldecir la violencia eso es como que es un llamador continuo ¿verdad? sí mora la causa más frecuente por la cual una persona se ve atacada por el demonio es porque ha sido víctima de un maleficio señaló el padre amor o sea que AMORTH el exorcista del Vaticano seguramente habrán escuchado o por los excesos que está llevando en su vida porque esa persona si ha sido víctima de un maleficio es muy probable que caiga en esto claro y sabes que el demonio no soporta que que le pida ayuda a la virgen que ella era una pero una simplemente mortal con la gracia divina es algo que yo te puedo garantizar que cuando más allá de pedir mucho a Jesús también nombrando a la virgen María es muy fuerte mona se cae se sale o sea que no tiene fuerza para seguir castigando a esa persona el espíritu por eso es tan fuerte Ari la oración el rezo tanto con la virgen como las oraciones ¿no? el amor este llevar una vida equilibrada todas esas cosas que que parecen simples que pero hacen de que nuestra vida sea mucho más armoniosa y luminosa totalmente el amor propio porque si uno no se ama a sí mismo ¿qué podés esperar de esa persona mona? totalmente totalmente porque estamos en una un ambiente en un mundo que la mayoría de las personas piensa solamente en sí tenemos que pensar un poquito también en lo demás obviamente empezando nosotros a mirarnos nuestro yo interior nuestro amor propio si yo me quiero si yo me amo entonces obviamente que puedo brindar pero muchísimo amor puedo brindar todo lo demás pero si yo me paso enojándome continuamente soy una persona que que quiero que que disfruto haciendo el mal a lo demás ¿qué puedo brindar a lo demás? claro claro aparte una vida una vida totalmente vacía y egoísta además feo obviamente del egoísmo no sacamos absolutamente nada además como dicen pero es verdad esto que es el dicho que si todo vuelve en la vida lo bueno y los malos los buenos se multiplican y obviamente que los malos también muy bien muy bien Ari ha sido interesantísima la charla de esta noche como todas tus charlas me gustaría que dejes una vía de contacto para la gente que quieras saber más sobre el tema o te quieras hacer consultas a vos el instagram y el whatsapp por favor si mona en mi instagram me puede encontrar en arroba la mística y al teléfono que aparece en mi instagram o al 15 21 83 24 60 mona para mi fue un placer estar con ustedes también como siempre es un enorme gusto que nos damos un lujo que nos damos de tenerte aquí en la noche paranormal ya sos una amiga más de la casa así que te mando un enorme y caluroso abrazo y hermosísima semana Ari muchas gracias mona beso para vos y para todo el equipo un abrazo mi amor cariños enormes besotes luminosos para vos beso mi amor gracias así pasaba Ari la mística nuestra querida mía con la que hablamos de todos los temas en este espacio especial que tenemos en la pop la noche paranormal llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia de León el afilador León Aníbal Ordóñez era un hombre de 30 años en 1979 ahí empezó la historia de uno de los asesinos menos conocidos pero más sangrientos de la Argentina León era huérfano sus padres biológicos a quienes nunca conoció lo abandonaron recién nacido se crió con familias sustitutas de la calle de diferentes provincias hasta que en la década del 70 decidió que Buenos Aires sería su lugar las calles los puentes las autopistas eran muchas veces su techo cuando llovía dormía en plazas en parques el parque Nicolás Avellaneda de la avenida directorio era uno de los lugares donde León solía ir a descansar muy hábil con las manos rápidamente empezó a generar sus pequeños pero propios ingresos consiguió una bicicleta logró restaurarla y a partir de ahí la adaptó colocando en su manubrio el instrumental necesario para transformarla en un carrito de afilador tenía pasión por las armas blancas más que pasión podríamos decir que tenía obsesión el filo de los cuchillos le generaba un éxtasis especial el sonido del filo del cuchillo sobre el metal lo volvía loco sumado a que durante varios años de su adolescencia trabajó ayudando a un carnicero de uno de los frigoríficos más famosos del barrio de Mataderos la combinación entre el gusto por el cuchillo y el saber usarlo transformaron a León Aníbal Ordóñez en un cazador peligroso a León el afilador lo seducían los sonidos el sonido del cuchillo pero también el sonido del eco ese juguete musical muy popular en la década del 70 llamado también la mini flauta era de plástico algunos eran de metal siete canutillos pegados cada uno una nota musical se vendían kioscos y jugueterías de la época el sonido es característico el sonido del afilador de cuchillos ¿lo conoces? nadie sabe cómo pero León Aníbal Ordóñez se fue volviendo lentamente un asesino serial se fue volviendo loco él creía que era un enviado de la muerte de la parca y entonces en medio de su recorrido iba generando varios clientes y sumado a cada uno de los clientes la confianza de ser el afilador del barrio el que pasaba siempre durante muchos años entre 1979 y 1986 León no asesinó a nadie pero ya había elegido a sus víctimas las personas más adultas las más grandes los ancianos que con el paso de los años no solamente crecían en la confianza que le daban y le tenían incluso para hacerlos pasar adentro de su casa cuando ellos no estaban para afilar los cuchillos y las tijeras que muchas mujeres de la época usaban porque cosían o bordaban sino que también esos años servían para que los cuerpos de esas personas se fueran deteriorando y las enfermedades empezaran a aparecer así funcionaba la mente macabra de León el afilador elegía a su víctima y esperaba los síntomas cuando producto de esta confianza alguna persona mayor de 80 u 80 y pico de años le contaba ante la pregunta insistente de León ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? abriendo la puerta a que alguien le contestara me siento mal me duele la cadera me duele el corazón me dieron mal los análisis o cualquier otra cosa que a León le activara su instinto de matar él creía que era la muerte un enviado de la parca él creía que tenía ese trabajo evitarle el sufrimiento a las personas mayores y entonces el asesino apareció el 5 de abril de 1986 el sonido de la flauta de León el afilador se escuchó en Aedo como siempre los vecinos salían a la puerta de su casa y le llamaban León fue directamente a la casa de Hilda una abuela de 89 años que no tenía familia y que tenía leucemia León lo sabía porque Hilda se lo había contado León sabía que esa tarde el sufrimiento de Hilda iba a terminar se acercó la saludó y entró a la casa el ritual era el siguiente tomaba las tijeras tomaba los cuchillos y empezaba a afilar los de a uno dejando para el final el arma homicida que siempre era propiedad de los asesinados cuando León empezó a afilar la cuchilla de Hilda levantó la vista y la observaba Hilda estaba de espaldas a él en la mesada de su cocina preparando un mate cocido y abriendo un paquete de masas que había pensado especialmente para él a León no le importaba mientras afilaba esa cuchilla pensaba cómo iba a ser para clavársela si por la espalda si en el cuello si en los ojos o si iba a cortarle las muñecas para que se desangrara León terminó de afilar la cuchilla se la puso en la boca y pasó el filo por sus dientes lo que generó un ruido extraño que obligó a Hilda a darse vuelta Hilda supo que iba a morir lo vio en los ojos de León se acercó cuchilla en mano sonrió y pudo observar detenidamente como Hilda parada inmóvil cerró sus ojos ante él esa fue la señal que León tomó para ejecutarla puso su mano izquierda sobre el hombro derecho de Hilda la sujetó Hilda estaba tan flaca que sentía como temblaba su esqueleto sujetó más fuerte clavó su pulgar debajo de la clavícula apoyó la punta de la cuchilla debajo del mentón de Hilda y en menos de un segundo la cuchilla atravesó toda su cabeza Hilda murió en el acto fue la primera de las 27 víctimas de León el afilador 26 ancianos más de entre 80 y 90 años murieron en las manos de León el afilador nunca lo detuvieron la historia se conoce y fue pasando de boca en boca de generación en generación León creía ser un servidor de la muerte y algunos dicen que efectivamente seguía órdenes de alguna fuerza de la oscuridad tan fuerte es la leyenda que se cree que León tuvo un discípulo alguien a quien le transmitió su pensamiento macabro y sus prácticas para matar con los cuchillos por eso aún en la actualidad en algunos lugares cada vez que se escucha este sonido los ancianos empiezan a temblar esta fue la historia de León Aníbal Ordóñez más conocido como León el afilador Hola Héctor otra vez acá Daniel de Mar del Plata mira sobre lo que contaste creo de que la mayoría de la gente le pasa en diferentes circunstancias a usted pasó con lo laboral a este chico Gastón bueno por lo que cuenta le va pasando en diferentes fases de lo cotidiano y si es gente tóxica alguno lo hará como decís vos para despegar su mochila y tendrá algún ritual extraño como para poder hacerlo no mucho le va a durar no si el destino de cada uno es distinto pero es en todos los niveles a nivel pareja te ven bien consciente o inconscientemente llámalo envidia o lo que sea y después a la larga terminás teniendo problema o a nivel laboral qué sé yo para mí hay gente tóxica gente que no sabe cómo resolver su vida pero sí se encarga en querer joderle la vida a los demás es mi opinión buenísimo el ritual hola Héctor y mona ¿sabes lo que me dio por pensar luego de esta experiencia que contaste? ¿qué pasaría si cuando uno atraviesa una etapa así de mala racha intensa y hasta por qué no decir extrema esta energía negativa que nos envuelve no es como una especie de entidad maligna que hace que no estemos atravesando un modo de posesión un tipo de posesión y es por eso que nos desconocemos que no somos nosotros es para pensar ¿no? un saludo del iluso de Zona Sur buenas noches Héctor mona equipo noche paranormal acá Andrea desde capital Buenos Aires Argentina planeta tierra como siempre invitando a la reflexión así que lo cual no me cuesta para nada lo de la transferencia de la mala racha quizás sea como el huevo y la gallina en términos de energía como dijiste la pregunta que me surge es ¿qué energía negativa me transmitieron que luego yo voy transmitiendo por ahí? o al revés vaya uno a saber en mi caso tiene un tinte demasiado psicológico como para analizarlo rápidamente no obstante creo que es definitivamente transmisible la energía positiva y o negativa me quedo con tu forma de revertirlo lo cual también he hecho saludos buen programa como siempre hola Héctor la verdad que el relato que diste soy me impactó mucho en primera persona ¿no? porque hace unos años muchos muchos años hoy tengo 34 años en ese periodo de mi vida tenía no sé 26 25 26 trabajaba como encargado de vigilancia de una X cantidad importante ¿no? de personas de vigiladores mejor bien dicho y conocí a un compañero que también la estaba pasando muy fulero muy todo y me pasó exactamente lo mismo en cuanto él dio el paso a seguir yo me hundí o sea me hundió ¿cierto? éramos dos yo era el primero tenía un amigo que era el segundo y de la nada nos hundimos nos hundimos no sabíamos cómo había pasado no sabíamos cómo salir hasta que un día también uno hace un criegue en la calle y dice che boludo volvé ¿dónde estás? y pasó así literal que locura la verdad que me pegó como una cachetada fuerte porque es de no creer pero es cierto hola buenas noches Héctor si a mí me sucedió fue en la secundaria por ayudar a un amigo que justamente le tenía miedo a todo y no tenía amigos parece que me cargó toda su mala onda toda su desgracia toda la envidia resulta que le tenía miedo a unos que lo acosaban le termino dando tees como para Rari que se solucionen sus problemas después resulta que todo eso se me vino en contra hasta se terminó burlando nada menos de mi viejo eso que uno le pagaba lo que es el gimnasio Nahuel las vacaciones todo una muy mala persona hay una frase que siempre me decían los remiseros cuando me llevaban vos sí que no tenés problemas eso para mí que me recontra camufaron y sí soy de creer en eso en todo tipo de esas cosas de que te justamente de que te mufan en las cábalas todo eso yo creo ¿qué tal? te estoy escuchando como todas las noches y tu relato estuve muy atenta porque vos sabés que yo hace como 5 o 6 meses también me viene una mala racha a raíz de una persona yo digo pucha me quedé ya te digo escuchándote porque es así es así lamentablemente te tiran toda la mala onda toda la no sé cómo decir y la verdad que es tal cual lo que vos decís es horrible que a uno le pase eso no sé cómo salir de eso porque es como que hasta que te sacan las ganas de vivir pero bueno hay que ser fuerte y también escuché al oyente lo que te dijo es cierto el Martín Fierro te lo damos todos tus oyentes porque la verdad sos único en lo tuyo bueno un beso y te escuchamos todas las noches hola Héctor sobre lo que estabas hablando de si hay mufas o personas que influencian a otros los cargan con los mismos problemas que tienen yo pienso que eso no existe si la persona puede ser compasiva buena ayudar a alguien pero de ninguna manera cargar con después la desgracia del otro eso no existe en cuanto que hay envidia en cuanto a negatividad sí eso existe y una casa muchas veces donde hay discusiones peleas hay mucha negatividad como hubo en mi familia siempre una vez un hombre me dijo tienes que limpiar con esto hacerla bendecir agua bendita poner esto san medio todo eso ayuda pero también yo creo que va en la persona en ser fuerte en creer en Dios y hacer bendecir la casa también si es posible con agua bendita eso sí y bueno y siempre ser positivo y uno puede revertir todo la mala influencia que otro le quiso hacer por envidia mal de ojo eso sí que existe pero de ninguna manera existe que una persona va a cargar al otro con sus propias desgracias lo que puede hacer es una mente que es débil influenciarse nada más pero el que sabe hacer las cosas bien y sabe corregirse y está seguro de sí mismo nunca va a poder perjudicarlo a nadie hola Héctor Beto de Palermo si a mí me pasó venía con una carga muy muy pesada la persona que me hizo la liberación yo le pedí el nombre de quién era o quiénes era y me dijo que lo único que podía decirme es que era de mi familia y una expareja y yo quería devolverle el mismo trabajo pero con un final de muerte se negó la persona me sacó el trabajo pero se negó a seguir adelante sí hay gente mala y yo soy de los que buscan la venganza y volviste con todo Héctor soy Leandro Lanús volviste con todo amigo la verdad que te felicito por seriedad por tu manera de contar las cosas y no cualquiera porque la verdad que no lo escuché nunca en ninguna radio no cualquiera se anima que tiene los huevos para contar una historia tan personal como la que estás contando vos siento que le estás hablando a un amigo de toda la vida la verdad que me alegro que te vaya bien porque las personas buenas le tienen que ir bien te mando un abrazo Héctor Leandro hola Héctor hola mona buenas noches muy interesante la charla de hoy sobre todo lo que le pasó a este chico dicen que es andar con mala sombra un consejo que me quedó para toda la vida a la gente no le tenés que escuchar los problemas cuando te vienen a contar los problemas no no mirá no puedo me tengo aquí no le tenés que escuchar los problemas a la gente eso porque te los pasan loco te los pasan lo lamento será egoísta no hay que escuchar a los problemas a la gente llegamos a las 12 buenas noches Héctor llegamos a las 12 te habla Luis de Lanús muy buena la radio hola Héctor ¿cómo van? estoy haciendo escuchando muchas historias de terror haciendo la guanta acá hasta las 12 para escuchar todas las historias que están muy buenas hola Héctor lo estoy llevando a la crisis al hospital llegamos a las 12 acá con Luquita que está todo cagado hola Héctor Rosy acá estamos con mi mamá Betty y mi papá Leandro llegamos a las 12 aguante Héctor Rosy aguante la post Héctor Héctor llegué a las 12 estoy re loco Héctor llegué a las 12 dale guanchine llegamos a las 12 de la noche en la Argentina de este super jueves 22 de septiembre de año 2022 nos vamos este programa ya lo estamos colgando en mi canal de YouTube en Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor y ya sabés haces maratón de la noche paranormal nos podés escuchar en cualquier horario Héctor Locutor en YouTube aprieten el botón de suscripción además me pueden seguir en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok estoy en 248 mil seguidores a ver si llego a los 250 ahora mismo me empiezan a seguir ahora en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor no 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 Gracias por ver el video.